¡Pen! 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 ¡Hola! ¡Buenas! ¡Buenas! Se me hizo un poquito tarde porque había perdido la carpeta de donde se instalan los mods estos en Black Ops 2 y tuve que estar buscando en la PC, no me enteraba de nada. ¡Buenas noches! Chavalines, ¿cómo están? ¡Bit! Por cierto, gracias por renovar el miembro que vi que le hiciste fuera de directo. Saludos para los que están tanto en YouTube como en TikTok. Por cierto, muchachos, el ganador del sorteo respondió hoy. De hecho, le escribí, bro. Ya pasó el tiempo, ya ni modo, y me respondió. Así que obviamente le di chance. No iba a ser tan rata de que... No, te pasaste por un minuto. Mañana se lo daré su juego porque tengo que ir a comprar tarjeticas de Play. Usuario de Play. ¿Cómo están, chicos? Ramiro, bienvenido. Ramiro, por cierto, te di VIP en la morada. No sé si te diste cuenta. ¡Sí, aquí 43 meses! ¡Vamos, los pibes! ¡Vamos, brodies! ¡Vamos! ¡Loco, ya no aguanto el dolor de espalda, pa! ¡Dios mío! Sí, ya no hay más sorteo por ahora. Ustedes que también son gamer como yo, ¿cuál es su consejo, bro? ¿O no pasan tanto tiempo sentados en la silla? Me duele demasiado la espalda. Llevo así como tres días que... ¡Dios! Me siento muy... como rígido. No me puedo mover casi. Bienvenidos, papús. El pañao, Kiwi. Saludos para los papús de TikTok. Saluditos. Un buen masaje con azufre. Con azufre, ¿no? Bueno, es lamentable lo que acabas de decir, pero puede que sea cierto. Juno, gracias por la rosa. Alguien me dijo la edad. Es verdad, podría ser la edad. Bienvenida, Yusmari. ¿Cómo estás? Puede ser eso, ¿eh? La edad, ¿no? White Fox. Estos son 0,05 dólares. Manda saludos a Agus. White Fox. Ya yo sé que la moneda argentina está devaluada aquí y sobre todo en YouTube. Pero no me lo recuerdes. No me lo recuerdes, White Fox. Gracias por la donación. Saludos para Agus. No me lo recuerdes, ¿ok? Roberto, ¿cómo estás? Joviado. Un saludo. Un saludo para ti. De hecho, a veces me da risa porque hay un canal que yo estaba viendo el otro día de Lucha Libre. Entonces le mandaban superchats, ¿no? Y leía a los potentes. Y le mandan uno a Argentina color rojo y se emociona. Y eran como 10 pesos. Eran como 10 pesos mexicanos. Qué top, ¿eh? Jürgen. Jürgen. Dime, porque Jürgen aquí es el único fanático de The Walking Dead. Jürgen, dime que viste el capítulo 1 y el 2. Porque ayer se filtró el 2, de hecho. Vi el 2 primero y hoy vi el 1. ¡Jancarlo! Hola, que me soy nuevo y tengo una duda. ¿Has ido a algún otro país? Jancarlo, no, no. Vamos a hacer la broma del país ahorita porque me van a caer a palos. Jancarlo, gracias por el apoyo. Yo te quiero, pa. Te quiero, pucho. ¿Qué más pa' tocado hay, granjita? Y ahora, malvado, yo hago estiramiento. Eso voy a tener que hacer para unos estiramientos de vez en cuando, ¿no? Hace páginas para verlo. No pude. Jürgen, ¿sabes dónde lo encontré? En Facebook, bro. Pon en el buscador de Facebook. Creo que aunque no tengas cuenta, te sale. Pon The Once Who Live, capítulo 1. Y sale hasta con subtítulos. El 1 se ve bien, el 2 no, porque como fue filtrado. Brutal, Jürgen, te va a encantar, ¿eh? Brutal. Y Jancarlito, muchas gracias por otra donación. Un poco de mod, ¿no? Sí, tenemos que usar mod, chicos, porque de lo contrario no habría paca pancha aquí. ¿Por qué Goku se enfermó del corazón? No sabemos, ¿no? No sabemos la verdad. Pero bueno, de todas maneras, fue raro, ¿no? Porque Trunksley llevó el remedio y Goku no se lo tomó el pesado. No entendió, no entendió. Y Wifox, todos donan como 2 mil pesos. Qué humilde soy. Grande, Wifox. Ese fue el apoyo, pa. Ponerlo mejor en partida individual. El reto del paca punch aquí no debería tardar tanto. Hola, Samu. Y recuerden que por culpa del mod, eso yo no lo controlo, tienes Mule Kick. Ok, Permamiulking. Entonces, pa' que sepan, no hayan a pensar que yo hice trampa. Hola, Cristian. José Hidalgo, gracias por el corazón, te quiero. ¿Tienes Alzheimer? ¿Por qué, Jan? ¿Por qué? Un saludo para todos. Te quiero, pa. Y Jürgen, no te aconsejo que lo busquen en YouTube. Corazón rojo, corazón rojo. Búscalo ahí en Google. Digo, en Google, en Facebook. El Lucas Pro, bienvenido. Ay, no, no veas los likes, chicos, por favor. Yo hago giramientos. Buenas, gente. Qué grande, eh. Y YFox, gracias por la renovada de miembro. Chicos, les puedo pedir un favor. Pueden reventar el botón de likes. Y sobre todo los hermanos de TikTok. Porque recuerden que ahí hay likes infinitos. Así que quiero una personita que esté todo el día donde le tatatatatata. Como si fuera una ametralladora, eh. En YouTube seguro sí. Ya hay reviewers, ¿eh? Este, ¿cómo se llama? Reacciones de todo, ¿ven? De todo, pa. Hace rato no voy al directo. Bienvenido, Luquitas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ah, también cambié InstaKill. Es que puse un mod para los perks, pero... Ah, yo no quería cambiar InstaKill, bro. Ahora se va a ver siempre así en InstaKill. No. Hola, te estoy viendo desde un baño público. Demasiada información, Jared. Demasiada información. Gracias. Hola, Antiflow. ¿Cómo estás? Renato. Bienvenido. Bueno, están chidos. Tienen un toque como The Modern Warfare. ¿Te gustan las películas de terror? Me encantan, bro. Mis películas favoritas es cuando es un asesino y como 6 estudiantes, idiota. Me encantan. Siempre apoyo al asesino. Ashley, bienvenida. Bienvenida. Mientras más personajes haya para que el asesino se pueda divertir, mejor para mí. Te lo juro, eh. O sea, para mí, póngame estudiantes de prepa. Gringo y un asesino. No, no. Me la paso pipa, eh. Increíble, me la paso. Cuidado. Cuidado. Hola, milanesa. No creo que te vayan a matar ya. Cuidado. Es que los zombies vienen rápido. Rápido, rápido. Es que tengo la laptop muy lejos. No sé qué pasa. La siento muy lejos. ¡Yan Carlitos! ¿Cuántos por fotopata? Uy, no, Giancarlo. Horrible las patas ahorita. No, no, no. Ahorita no puedo. No puedo. No me echo el manicure. Perdón. Gracias, Giancarlo. Y Austin, ¿qué me acabó de hacer el easter egg de Forgotten? De Forgotten, ¿no? De Forsaken, dice. De Forsaken. Muchas gracias, bro. Muchas gracias. Forgotten, no. Forsaken. ¿Has visto la masacre de Texas? ¡Claro! He visto toda. Pero la última... Saludito para Tulio. La última de masacre de Texas no me gustó. Esa era la que tenían iPhones. Que todo el mundo estaba grabando. Era muy estúpida. Era como matanza de Texas, pero en 2020. No, no. Horrible. ¿Ya tienes la Mark II? No, peace. Todavía no sale. Tampoco la estoy buscando, de todas maneras. Chicos, tomen agua, por favor. Tengo sed. Sebastián. Hola, game. Pero cuando un ranking ya va. Un ranking de Black Ops 4. Hermano, complicado, la verdad, ¿eh? Complicado clasificar las armas de Black Ops 4. Zombies, Sebas. Porque la verdad, el 90% de las armas no me parecen buenas. La bazooka es la única que rifa ahí, ¿sabes? Y Giancarlito dice. ¿Viste la del perro? No. ¿Cómo que es la del perro humano? No conozco esa. ¿Qué te refieres? Hola, sexy. Bienvenido a la ingresa por la rosa. Una rosa. Una rosa. Una rosa. Me electrocutaba este Pedrito. Pedrito, me electrocutaste. Ah, bueno. Y ahí arriba está el tiempo. Para que sepamos cuánto dura la partida. Mejir, bienvenido. Martín. Está turbia. ¿Ya tengo novia después de años? Bien, bien. Bien, bien, bien. Conseguiste novia y sigues apoyando aquí. Qué crack, ¿eh? Y Jerix. Todo bien, hermano. ¿Tú cómo andas? ¿Ustedes cómo están? Más bien. Todos. Quiero saber. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal les fue en este domingo? ¿Conoces la Alcaimán? No, Dark. No conozco ninguna de Alcaimán. La que siempre quise ver es la del tiburón. El tiburón asesino. No la clásica, sino la de Tornado. Sharknado, perdón. Es el tiburón que vuela, ¿no? Sharknado. Cuidado. ¿Qué tal tu día? Bien, Ashley, me la pasé jugando nomás. Jugando, jugando y ya. Gaming, acabo de hacer el egg de Pergoton en solo. ¡Ay, ay! No te atrevas. Deberíamos haber comprado Jugar ya, ¿no? Como los zombies vienen corriendo, me da miedito. Compra Jugar pesado, perdón. Hola, Seth. Un saludo. Ah, y nunca vieron el meme de la película que se llamaba Velocipastor. ¿Se acuerdan de esa? Yo me acuerdo que hace muchos años leí la reseña aquí en el canal. La sinopsis. Así que es un... Un pastor que se convierte en Velociraptor. En dinosaurio. Sean Carlos, y si mejor me caso contigo, de Sharknado, hay seis. No, Sean Carlos, no soy guy. Pero gracias por la oferta, igual. Te quiero, bro. Gracias por la donación. Tulio, gracias por la flor y por ese símbolo de TikTok. Oye, Gaming, ¿qué esperas del nuevo Call of Duty? Lo único que espero es que sea decente ya. Nada más. No exijo demasiado. Es que ya nos han roto tantas veces el corazón que, en fin. Para cuando sube el capítulo 2 de Poppy. Sí. A ver si mañana hago algo. Yo creo que sí. Ayer estás jugando uno con los panas y muy chido, ¿eh? En la morada. Samu, gracias. Por cierto, gané casi todas. Increíble. Soy el mejor gore de uno, por si no lo sabían. ¿Estás en directo en...? No, no. Estoy en YouTube y en TikTok, papu. ¡Ah, qué top en latino! ¡Qué top en latino! ¡Qué top! Si compro una PC montada, aún así puedo descargar los Custom Maps y los Mods. A ver, Freddy. A ver. O sea, vamos a analizar tu pregunta, querido Freddy. ¿Por qué una PC montada no te serviría para bajar los Custom? O sea, los Custom van a decir, no, ahí no me bajo yo. Papu. No sea malo, ¿eh? No sea malo. Los Custom no discriminan. Con que sea una PC gamer, ya, bro. Suficiente. Hasta una del gobierno lo puedes bajar. Otra cosa es que te abra. Otra cosa es que te corra. Dios mío. Dicen, no, esa PC no. Esa PC montada no me sirve. Oye, esto de los perros no me late. Pero también es parte del Mod. No se puede hacer nada. Nunca he tenido una. Por eso, Freddy, pero... O sea, no tiene sentido porque, hermano. Ayer estuve jugando el Custom de Trance y Remake. ¿Qué tal, Ashley? Te mató el agua. Si o no, que fue una pesadilla el agua. Recuerden que estamos haciendo el reto del Paka Punch. No puedo cambiar la pistola. Recuerden. Pero, ¿qué opinas de la primera chamba? Bueno, depende. Es que, por ejemplo, para mí la primera chamba, chamba, fue cuando me gradué de la universidad. Pero yo antes, por ejemplo, en un verano trabajé en una tienda de ropa ahí de mi tía. X. O sea, era algo sencillo, pues. Estaba en el mostrador, nada más. Tampoco me pagaba mucho. Creo que en realidad me llevaba a comer, nada más. Me parece. Hola, anti-flow. Pero, o sea, eso fue un trabajo de verano, pues. Yo te gano en uno, pero con tres cartas va tramposo. ¿Qué quieres, Rooney? ¿Qué quieres? Ya llegó el pisado del Rooney, eh. Le gustó mucho el Customs y está bueno, eh. ¿Me recomiendas comprarme la Box 360 para jugar a los zombies? Sí. O sea, una 360 todavía te sirve porque ahí puedes jugar Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3. Black Ops 3, no todos los mapas, pero ahí puedes tener The Rising y Shadow. Que no están nada mal, la neta. Reinaldo, ¿qué tal, pesado? ¿Cómo te va, hermano? Siempre me gusta, la verdad, cómo se pone la partida con este mod. Voy a volver a hacer reto del Pack-a-Punch. A ver qué dicen, ¿por qué corren tan rápido? Ah, Kevin, porque tengo un mod que añade el Pack-a-Punch a granja, pero también hace que los zombies vengan corriendo. Por lo cual las partidas van a ser mucho más rápidas, ¿no? Porque normalmente en Black Ops 2 hay zombies caminando, así sea ronda 20. Siento que estoy hablando mucho, perdón, me voy a quedar callado. Ha terminado los 30 segundos de silencio. ¿Cuándo vas a jugar Poppy Playtime? No, el capítulo 3 sí lo hice ya, Lucas. Ese sí ya lo jugué, me encantó. O sea, me falta el 2 nada más porque como no se puede en español, le pregunté a la people que qué hacía. Pero sí, lo jugaré. ¿Qué es mejor, la 300 o la Play 3? Es lo mismo, para jugar zombies es lo mismo. A ver, ten en cuenta que la Play 3 no vas a tener que pagar en online. Entonces es una gran ventaja. Si quieres jugar con amigos. ¡2D! Ya viniste a molestar, bienvenido, 2D, bienvenido. Voy a iniciar el jardín de nuevo, voy preparándome. Reinaldo, yo también lo estoy jugando otra vez en PC, bro. Ahí sí no lo tengo completado. A ver, maté a Margit en nivel 17 con invocación a mitad de la pelea. Esto más o menos, ¿no? Más o menos. O sea, en nivel 17... No, perdón, nivel 12, porque subí 5 niveles con lo que me pagó de runa. Me siento más o menos. ¡Yan Carlos! Mi primera chamba fue de welder, de soldador. Y aquí seguimos. Las deudas te hacen amar tu trabajo. Y con una deuda y una PC, exactamente. ¡Qué grande! Mira, mira el Gian Carlos. ¡Qué grande, bro! ¡Qué grande! Yo me acuerdo, bros, que la primera clase que vimos soldadura... Porque yo estoy en ingeniería mecánica, entonces tenemos que ver soldadura, ¿no? En manufactura. Mi primera clase de soldadura fue horrible. ¡Horrible! ¡Horrible! Porque no me prend... O sea, yo nunca había soldado en mi vida. Y no me prendía la vaina, como la mecha, ¿no? Y entonces estuve dándole después cuando me prendió. Y el profesor, ¿saben lo que hacía? Agarraba un martillo y le pegaba tu soldadura, a ver si quedó bien. Y a la mía le metió unos trancazos que ya le iba a romper. Yo dije, hijo de perra. Hijo de perra. Que me tenía manía el profe, ¿eh? Como que, ay, ahí viene el venezolano ya. Pero no lo que me discriminaba, pero nada más. Nada más por eso todo el tiempo me decía. ¿Qué edad tienes actualmente? Tengo... No, 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 no. O sea, no sea malo. Ese tipo de cosas no se revelan. El pana Miguel, gracias por las rosas, te quiero. Hola Hugo César. No, no, no tenía que subir. Está difícil. Cuidado. Por pesado, ¿no? No, y ese profesor, cuidado, mirá las ironías de la vida. Ese profesor... Hola Gaming, ya vine a molestar. Después lo botaron de la uni porque se puso a estar usando las máquinas sin protección. Entonces mientras usaba el torno le salió la pieza disparada y le pegó en la cabeza. Quedó tirado en el piso. Por suerte se recuperó, pero lo despidieron por... Mi primera chamba fue de vuelo y aquí seguimos. Las deudas te hacen a más tu trabajo y con una deudce una PC más. Con una deuda, ¿no? Se viene la primera pa' acá ponchada. Mustang y Sally, por supuesto. Ahí estamos. Pa' lobby. Sí señor. Ahí está. En mi universidad, ahora que lo pienso, hubo bastantes profesores que terminaron sacando, pero supongo que porque mi universidad se cuidaba al menos. ¿Qué tal, Marisol? ¿Qué piensas de 5 noches con Freddy? Es jugado a los Customs y son una maravilla. La película no la he visto. ¿Dónde la puedo ver? Que no sea cuevana. Por favor, pasen páginas, brodies. ¿Vas a jugar Transit? No, estamos en Granjita hoy. No seas malo. Granjita nos encanta. ¡Y Giancarlitos! ¿Qué dice? Yo estoy certificado en todo tipo de soldador, incluida aluminio y cobre, pero nomás no gano como otro. ¡Hala! Pero bueno, pero Giancarlo, estás donando bastante. Mal, mal no ganas, ¿no? Mal, mal no ganas. Tan manquito no eres. Te quiero. Te quiero, Giancarlo. Te quiero, pa. Hola, Gaming. ¿Cuánto me he perdido? Como 20 minutos. No, no, mira, 10 minutos. Allá arriba dice. Hoy no sé por qué tengo tanta sed. ¡Jurgen, sí! Pero ¿hasta qué parte viste, Jurgen? ¿Hasta qué parte viste? Dime, dime. Platícame, platícame. Gaming, ¿has visto la de Por tus gemidos? ¿Nos cacharon? No, pero debería haberla. Wey, yo siempre he escuchado aquí en mi canal y en otros canales de ese meme de eres fan de Kuno, ¿no? Wey, hoy por primera vez vi quién era ese Kuno y me cayó súper mal. Porque, no sé por qué terminé viendo un iceberg de TikTok y salía el vato ese. Muy turbio, ¿eh? La verdad, ser fan de Kuno sí está gacho, ¿eh? Ya entendí por qué lo usan todo el tiempo como meme. La verdad, sí está gachísimo, wey. Madres. Re loco ese vato, ¿eh? Hola, el papu. Un saludo para ti. Re loco, bro. Hasta que usaron, hasta que usaron el Taser. Ah, pero... No, yo era increíble, ¿no? Increíble. Pelos de punta esa intro, ¿sí o qué, sí o qué? Brutal. Hola, Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Sí, sí, horrible el Kuno ese. ¿Qué caray? ¿Qué pedo con el Pacapunch? Sí, el Pacapunch ha aparecido en Granja y The League of Legends. ¡El poder de la amistad! ¡Es el poder de la amistad! Recuerden que... No, no pases de ronda, P. Tenemos para llevar otra arma más. Vamos para allá. Pero, ¿cómo juegas con mods y no me banean? Hermano, ¿cómo te van a banear en un juego que salió en el año 2012 por usar mods? Por favor. Por favor. Aparte estoy en plutonium. Por favor. ¿Acaso no has visto a los servidores de Call of Duty? Están llenos de jacquets. Pero no más no gano como otros, llorando fuerte, llorando fuerte, llorando fuerte. Ah, pero Giancarlo, o sea, tú vives en Estados Unidos, ¿no? ¿O dónde vives tú, pa? Después de meses, yo creo que sí. Después de meses, al fin hiciste Origins. Bro, dime qué lo hiciste con mi guía. ¿Cómo descargar los mods? Empecé, me meto en Black of 2 Plutonium Mods. Y ya, listo, en Google. Escribe eso en Google. Veo 2 Plutonium Mods y listo. Vas buscando. Lo que te guste. Sí, estoy en YouTube y en TikTok, en las dos. Has reto de mejorar todas las armas en granja. ¿Lo estoy haciendo? Es esto, ¿sabes? ¡Ay, no, no, no! Es esto, querido Henry. ¿Y por qué no compras Double Tap? No quiero. No quiero. ¡Uy! Oh, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, hermano, tranquilo. Un saludo, Jesús. ¡Jesús! Para mí, para mí. Plutonium me da ansiedad porque se hace desde Torrent. Ah, pero esquivan, cuidado. Yo no usé el Torrent porque yo no tengo el Black of 2 Pirata. O sea, yo uso mi Black of 2 original. Ah, claro, Giancarlo. Por eso te pagarán bien, ¿no? O sea, créeme. Aquí en Latinoamérica un soldador debe ganar horrible. Te quiero, Giancarlito. Te quiero, pa. Sí, aquí en Latinoamérica te pagarán una miseria. ¡Ay, morada, Simón! Sí, hay morada. ¿Vio el partido del Madrid? No, porque vi que iban 0-0 en el 80 y dije, ya vamos a perder. Vamos a perder la liga. Me asusté. No lo quise ver, pero bueno, vi que 1-0. Gol de Madrid. ¿Cuándo harás el easter egg de Final Rage? Pero, pero recuerdenme, güey, ¿ok? Para practicar. Porque es que los mapas de World War 2, sí quiero practicarlos antes. No, no quiero llegar así a un directo y que después se me olvida algún paso y después me complico. Después me complico, aquí me pongo nervioso. Entonces no te pueden banear en Black Ops 2. Que vedo, no te van a banear en este Black Ops 2 por usar mods en partidas de zombies, bro. Y en multi tampoco te van a banear ya. Depende, en Xbox podría ser, ¿no? Porque como Black Ops 2 lo quieren meter en Game Pass, Microsoft está actualizando el juego a veces. ¿Cómo compras skins de Cold War? Te metes en la tienda de Cold War y las compras, pa. Así de sencillo, no sé qué. Rosendito, gracias por la rosa. Una rosa, una rosa, una rosa. Te quiero, pa. Hola, Josué. Soy tu fan, gracias el matabuelo, Dios. Mejor no seas mi fan, bro. Con ese nombre mejor no. Ey, la chico, no la noté. Chicos, chicos. Ya llevamos dos armas, cuidado. Cuidado. ¿Le gustan las motos? No. No, la verdad, las motos me dan mucho miedo, eh. O sea, en la etapa que yo he vivido aquí, que no... O sea, en México, ¿no? He escuchado de dos personas al menos que se mataron en moto. Entonces, no sé, loco, le tengo mucho respeto a eso. Y las dos, o sea, las dos fueron accidentes muy, muy feos. Así que, uy, no. Mucho respeto. ¿Qué personaje usas? Eh, no me acuerdo cómo se llamaba. Gumball, ¿no? Gumball. ¡Táiganme sus almas! ¿En qué consiste el mod? De que añade paka punch, los zombies vienen corriendo y otras vainas arrechas. Vamos a ver, vamos a ver. Hay un spamero, no puede ser. Estás en directo en YouTube, Simón Christopher. Puedes pasarte por allá si quieres. ¿Panzer o Brutus? ¡Panzer! ¡Panzer! ¡Qué bien puro Uber! ¡Ándale! ¡Ándale, ándale! Yo tengo moto y ya me han tumbado dos veces sin tener la culpa. Está feo, ¿no? Es que ese es el problema. Que también luego te puede tocar un conductor que te tire el carro. Con cuidado entonces con la moto, ¿eh? ¿Cómo estás, mi vida? Muy bien, Samuel. Lo de mi vida te sobra, ¿viste? Lo de mi vida no, respeta. Me voy porque no me lees, que te pires. Esto es lo que me temía, chicos. Que en este mod sale muy fácil la Mark II, pero la normal es la que cuesta. Por eso no lo puse en el título buscando la Mark II, porque sabía que iba a salir fácil. No sé por qué. No sé por qué, pero bueno, no importa. DSR, mejorada. Let's go. Yo jugué en línea y ya no me dejo jugar más. Soy Xbox. Pues ni idea que veo, la verdad. ¿Me recomiendas el pase de temporada de Black Ops 3? Justo ahora está en oferta. Dale. Ahora o nunca, ¿no? ¿Para cuándo? Debes aprovechar el momento, amigo. Epa, como vamos de likes en TikTok, porque en YouTube no me quiero ni imaginar. Ah, en YouTube mejor, no me digan. En YouTube lloramos. Por fin puedo ver... Ah, grande, bro. Gracias por acompañar. Moonlight, saludos. Para mí. No. ¿Cómo? ¿Cómo le viste, eh? ¿Algún custom que recomiendes, gaming? Demasiado. Revisa, por ejemplo, el último que jugué de Trance. Ese está muy bueno. Te recomiendo que los pruebes. ¿Qué esterex de Cold War me recomiendas ya que me lo compré hoy? Quizás el de Dimashine. Ese está bastante divertido y es corto. Y no muy difícil. Reinaldo está en TikTok también. ¿Qué quieres, Reinaldo? ¿Qué quieres? Vamos. Eh, pero me había mostrado otra arma. ¿No era la pistolita? Era la pistolita, güey. Me acaba de cambiar el arma al final. Qué raro. ¿Algún consejo para Buried? Yo subí un video, Moonlight, haciendo el easter egg completo de Buried. Por si lo quieres ver. Y si es de subir rondas, pues recuerda que el gigante te ayuda con muchas cosas ahí, eh. Siguiente. M12-16. Mejora... Espera. Ouch. Ahí está, M12. ¿Dónde está? Aquí. ¡Jan Carlos! Ya te... Eh... Yo tengo moto en México y una vez se me aventó un vato en el carro. Seguí y le rompí... ¿Qué dices? ¿Cómo que le rompiste los vidrios? Cuidado. ¿Qué habla, Jan Carlos? ¿Con qué le va a romper los vidrios? ¿Estás loco? Christopher, gracias por las rosas, bro. Muchas gracias. Te quiero. Jan Carlitos, ¿pero cómo va a hacer eso? Di no a la violencia, Jan Carlos. Di no a la violencia. Soldador violento. Te quiero, pa. Pero bueno, esperemos que ya en Estados Unidos no hagas esas cosas, ¿no? Porque te meten al bote. Te meten al bote de una. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas noches. Se hace medio turbio, eh. Déjame pasar por YouTube. Grande. Oh, me fue ayer. Bien. Bueno, no. A ver. Lo que pasa es que en la torre del Gaming Channel tiene un pequeño problema. Y ya llegando al final, peta en una zona. Bueno, no peta, sino que mata a todos los jugadores. Eso nos pasó ayer. Pero al menos estuvo divertido el fail. Estuvo chistosón. ¿Te gusta el anime? No, papu. Grito, felgracias por ese corazón coreano. Grande, grande. No, chicos. Yo lo que tenga que ver con anime... Sapegato. Solamente Dragon Ball, pero... ¿Quién no vio Dragon Ball? ¿Quién no lo vio? Tendría que ser un rarito para no haberlo visto. Yo no soy otaku. No, piso. Gaming, ¿crees que en un futuro salga el Crónicos 2 o no crees? Conforme pasan los años, tengo más dudas. Lo veo más lejano. Lo aventó a propósito e iba con mi novia. Ah, o sea, como defensa dices tú, ¿no, Giancarlo? Bueno. Pero es que tienes que tener cuidado, ¿eh? Porque, ajá, tú puedes que te pongas violento con el tipo. Y, ajá, tienes tus razones. Pero tú no sabes si el vato tiene algún arma o no usar. ¿Sabes? No, no sabe, me. Y si son como los taxistas de GTA que se bajan con un bate, cuidado. Yo tengo moto en México y una vez una me aventó a Aaron el carro y lo seguí y le rompí todos los vidrios, pues ese que haya sido exagerado. Un poquito, pa. Leve la nieve. Leve la nieve. ¿Sipis o no, pis? ¿Sipis? ¿Ya viste Matilda 2? ¿Matilda 2? ¿Cuándo salió Matilda 2, pues? En la triple torre de Pepinillo me fui y cuando regresé se puso oscuro y ya no supe nada. Pues puedes ver el director resubido, hermano. ¿No se te ha ocurrido eso? El director resubido estará por ahí. Vengo de YouTube. Sub-Zero, te cambiaste a YouTube, mira. De YouTube a TikTok. Cuidado. No, de la original de... Lo aventó a propósito e iba con mi novia. ¿A propósito? No, de la original de Matilda que yo sepa no había... No había secuela. Que, por cierto, esa era una muy buena película, Matilda. Muy chida. Muy buena, Hugo. Hola, Evil Morty. ¡Ságanme sus almas! ¡Ságanme sus almas! Miren a Goku peleando con Vegeta ahí en mi camuflaje. ¡Oh, por Dios! Hola, Marlon. Bienvenido. Oye, bro, ¿en qué juegas? En PC. PC, hermano. PC con control de Xbox. Y te lo reconoce. Está muy horrible, Matilda 2. ¿Cómo tienes tres armas? Porque el mod me da Mule Kick. Pero permanente. ¿Goku o Vegeta? Goku. Pero ojo, Goku hasta Dragon Ball Z. El Goku de Super no, porque se me hace muy estúpido a veces. O sea, me gusta el Goku que de verdad quiere salvar a la Tierra y que no todo es de vamos a pelear por diversión y ya. No, no. No me gusta. Christopher Mungia. ¡Qué grande el Tito Christopher! De verdad, qué grande. Qué grande, qué grande. Es que eso es lo que a mí, no sé, me parece raro de Dragon Ball. ¿Por qué le quitaron ese tono tan serio que tenía antes? Yo sé que igual en Dragon Ball Z había momentos estúpidos, obvio, ¿no? Momentos que daban cringe. Pero, en general, no sé. Como que se lo tomaba más en serio, bro. Con los villanos. Por lo que he visto de clips ahí en YouTube del Super, ahora es de que, bueno, este... Nos peleamos pero somos amigos. ¡No manches! Dígame la película de Broly. No, no, no. Esa sí me dio una vergüenza, loco. Y Freezer. Freezer parece un payaso ahora, eh. Freezer se volvió el equipo Rocket. Qué vergüenza, Freezer. De ser un villano que no tenía corazón. Ahora que, bueno, estamos con los amiguis. Son mis amiguis. ND, gracias por la rosa. Hola, Juan Antonio. ¡Cuidado! Uy, uy, uy. ¿Este era el C? Ven, eso es lo que no me gusta. De hecho, hay un clip, o hay una escena popular. Ya, perdonen que estoy sonando demasiado freaky de Dragon Ball. Pero hay una parte buena de Dragon Ball Z, que es cuando Goku no ha entrado a la cámara del tiempo, ¿no? Que está con Gohan afuera esperando. Y se va a matar a Tenshinhan. Y creo que a Picoro lo había dejado ya vulnerado ahí, ¿no? En el piso. Y Goku se pone en modo serio, se teletransporta y lo salva. Y mira a Zela así como que no te puedo enfrentar ahorita. O sea, eso ya no existe, bro. Ese Goku se murió ya, men. ¿Qué pasó? Lo cambiaron. Todos somos freaky de Dragon Ball. También es verdad. También es cierto. Chapa atrás. Son momentos así tan top ya no existen. Ella no era la indicada. ¿De qué hablas, Ángel? ¿De qué demonios me hablas? Saludos, Juan C. Lo tuvieron que nerfear. El Goku que le metió un cachetadón a Gohan. Ándale también, eh. AJ, ayer reservé el nuevo WWE. Qué grande, AJ. ¿Qué versión te compraste, pa? O sea, papá, ¿lo jugaste tres días antes o no? Ok, un pequeño respiro. Hoy no sé qué tengo, que siento una sed extrema, loco. Entonces, debe ser porque hablo mucho también ahorita. Vamos para acá. ¿Alguna vez has hecho parkour? Jesús, yo hago parkour y me mato ahí, eh. Olvídate. Me rompo la pierna el primer salto. Mi bebé, gracias por esa taza, hermano. Te quiero mucho. Qué amable sujeto. Al primer saltico me rompí. La deluxe. Ojo, bien, bien, bien. Qué grande, AJ. Qué grande. Yo también lo compraré. Ballistic Knives. Knives. Ok. Bueno, un poquito lento, la verdad. Hay que decirlo. A ver si le metemos nitro, ¿no? A ver si le metemos nitro. Let's go. Vámonos. A partir de la saga de Buu, Buu se volvió idiota y arrogante. Sí, sí, sí. Bueno, pero, o sea, todavía en la saga de Buu había momentos serios. Todavía. Todavía había algunos momentos ahí. Bueno. A ver. Perfecto. La Galil. Yo estaba viendo. Porque a veces uno se pone a analizar lo que pasó con GT, ¿no? Que por qué fracasó Dragon Ball GT. Y yo estaba viendo que según el plan original de Dragon Ball GT. Era que Goku recuperara su cuerpo de adulto. Pero al final, como tuvieron que recortar los episodios porque fracasó. Cambiaron la historia. Y entonces por eso es que cuando se transformaba en 4 se quedaba en grande y ya. Eso hubiera sido interesante, la verdad. Capaz que lo hubiera salvado un poquito al juego. Al juego, ¿no? Al... Al anime. ¿Qué más dicen por acá? Sí, la Mark II salió fácil, papu. Vamos a tener que buscar la primera. Me dolió que nerfearan a Gohan siempre. Bueno, pero por ejemplo, la película de Super, la última, la de Gohan contra Cell y Picoro. Estuvo buena. Estuvo buena. Sobre todo que Gohan brillara, ¿no? Normalmente les diría por qué Goku en el anime es así, pero qué flojera. Vámonos para acá. Vámonos para acá. Chicos, ¿y cuál es su anime favorito, chat? Yo sé que aquí todos son otakus. ¿Cuál es el anime que más les emociona? Habrá mucho de Naruto por acá. ¡Ey! Hace falta Double Tap ya, creo, eh. Cuidado. Cuidadito. Eh, Richard, gracias por la rosa. Pa, te quiero. One Piece. Chainsaw Man. Mira. High Honor X Honor. Naruto. Cowboy Bebop. Jujutsu Kaisen. Disculpen si no lo pronuncio bien. Boku no Pico. Uy. Rodri, ese no es el turbio. Rodri, no te conocía esos gustos, eh. No te conocía esos gustos, pillín. Hola, Sebastián. High School. Hay uno que se llama High School, ¿en serio? Cuidado. Pa' aquí. Pa' aquí. Full Metal Alchemist. Pero el Brotherhood. Ah, el Brotherhood es el que te gustó. Sí, mi hermano me habló de ese anime de Full Metal Alchemist. Él me decía que estaba bueno, pero que el humor a veces da un poquito de pena ajena. El humor es demasiado japonés, ¿no? Vámonos pa' acá. ¿Viste el manga de Dragon Ball Super? No, yo lo único que sé es que Vegeta aprende la teletransportación eventualmente, ¿no? Porque va al planeta ese que Goku la aprendió. Eso es lo único que sé. ¿Qué va a pasar en Dragon Ball? Se va. Dragon Ball. ¿Por qué te llamas el gaming? No lo pensé mucho, papo. La verdad, el nombre del gaming. Adiós, Mustang y Sally. Que te pires. Tipo 25, para adentro. Sí, sí, tengo un hermano. ¿Qué Call of Duty me recomiendas para la Play 4? Black Ops 3, Black Ops 4, Cold War. Por favor. Tienes tres buenos Call of Duty zombies ahí. ¿Quién ganaría una pelea entre... Uy, no, 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 espera. Ahorita te digo... Momento. Te ando modo confiado. No nos queremos relajar. Creo que lo más rápido que he completado esto es en una hora y cuarto. A ver si lo logramos hoy también. No creo, no. Se vendrá, se vendrá el milagro. Se vendrá el milagro. ¿Qué? No me recomiendas por guardo... Perdón. Perdón. ¿La Call of Duty está bueno? Claro. La Call of Duty es una chulada, papu. ¿Qué dices? Una maravilla. No vas a encontrar cosas mejores. Bueno, por acá. ¿Algún día harás una actualización del ranking de mapas o easter eggs? ¿De mapas? ¿De easter eggs? Yo creo que... ¿Por qué dudé ahí? Uy, 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 uy. De easter eggs yo creo que está bien. En general creo que está bien. Sí haría unos pequeños cambios, pero... No, 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 no. ¡Oh, por Dios! ¡Quítate, quítate! Las partidas de 1 tuvieron buenas ayer, ¿verdad que sí, Ben? Muy chévere. Demasiado. Ahí está. ¿Qué opinas de Good War? Me encantó el 4 y el Ragnarok me pareció uno de los mejores juegos que he probado en mi vida, hermano. Good War Ragnarok. Muy, muy bueno, eh. Ya empezaron. ¿Y los 51 perks? ¿Gaming? ¿Y los 51 perks dónde están? ¿Qué opinas? ¿Vienen, perro? A ver. ¡Ah, no! Ah, no, sí, 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 vamos por Double Tap. Double Tap. ¡Sus almas! Si querés que superes poco serio, lee los mangas y cameras de opinión asegurado. Sí, pero, o sea, el anime al menos sí es bastante raro. ¡Hola, Rulo! ¡Super campeones! ¡Wow! Yo nunca lo vi ese. Eh, hola, Limitless. ¿Cómo estás? Mike, ¿qué onda? Gaming, juegues el Divers 2 con los manquitos. Me encantaría, Ricardo, porque he escuchado que la gente dice cosas increíbles de ese juego. Pero adivina qué. ¿Adivina qué? Los manquitos no gastan billete en nada. Sobre todo Herbig el de la frase manquito. Ese Herbig es más amarrado, gente. Tuvimos que rogarle para que comprara el uno. Tuvimos que hacer colecta para que juntara los dos dólares del uno, eh. Colecta entre todos. ¡Herbig! ¿Para cuándo la Cap 40 y la pizza también, Herbig? Gracias por la donación, carnal. Te quiero mucho. Te quiero, hermano. ¿Has jugado algún juego de Granny? No. No, ese sí no conozco, eh. Uno más, gracias por los tres taquitos que enviaste. ¡Nyaw, nyaw, nyaw! ¡Qué rico! ¿Qué mapa me aconsejarías para Black Ops? Black Ops cual, Anthony. Black Ops 1, Black Ops 2, cual de todos. ¿Consideras que es mejor verte por aquí o por YouTube? No, Big, donde tú quieras, hermano. No pasa nada. No pasa nada. Obviamente YouTube es mi trabajo como tal, pero tampoco te voy a obligar a que te vayas a otro lado. Donde tú quieras apoyar, se agradece. ¿Qué es mejor, el VO3 o el VO4? ¿VO3 es mejor? Sí, para mí sí. ¡Maxamo! ¡Maxamo! ¡Sí, trabajo, Sam! ¡Trabajo, chamba! ¡Uy, no sé por qué! Traigo ganas de eructar hoy. ¿Por qué, pues? Si no comí tanto hoy. A ver, déjenme pensar. ¿Qué comí? ¿Qué comí? ¿Qué comí? Bueno, comí puro pan, eh. Tragué pan como un loco hoy. ¡Hola, Pipo! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Gaming World War 2 o Black Ops 4? ¡Black Ops 4! VO4. ¡Que viva Cristo! Hola, Evil. ¿Qué opinas del nuevo Black Ops 2? ¿Qué van a hacer? No sé, hermano. Es que ese... Yo no me creo eso hasta que no lo vea. Yo no me lo creo hasta que no lo vea. Y tú sabes qué es lo que más me preocupa. Que si Treyarch de verdad está haciendo dos Call of Duty seguidos, de que va a sacar uno en 2024 y en 2025, entonces ya estuvo que el DLC para el juego de este año va a ser horrible, ¿no? Ya saben cuál es la excusa que van a poner la gente. Eh, Gaming, es que tuvieron que dejar abandonado el juego porque están trabajando en Black Ops 2 remasterizado. Entonces... ¡Ay, por favor! Me preocupa eso. Me da miedito. No, quiero que el siguiente juego de Treyarch muera, por favor. Es la última bala para la comunidad de zombies. Es la última oportunidad. Para no morir. Hola, Johannes Kepler. Bienvenido. ¡Pipo! Toma papu para la cocina. Bienvenido, Pipo. Todo bien. ¿Cómo te va, Pipo, Pipo? Te quiero, pa. ¿Qué me conoces, Olimpia de Paraguay? Claro. El Olimpia ganó la Libertadores y jugó en el 2002 contra el Real Madrid. Bueno, el Mundial de Clubes, la final de la Intercontinental. ¿Y Colba para cuando? Nunca. Nunca. Yo soy friki del fútbol y de Cotsombie. Esas son mis dos pasiones. Vamos a ver. Si he matado muy bien con la Tipo 25, va. Simón, güey. Simón. ¿Ha jugado Battlefield? Sí, sí lo he jugado, pero no me enganchó nunca. Pero sí, sí lo he jugado. De hecho, en este canal tengo la campaña de Battlefield 1 su vida entera. SMR para adentro. Nos vamos. El game me mencionó, ya lo puedo poner en mi currículum. No. ¿Qué dices? ¿Qué tal los íconos de los Perks? Extrañan a las waifu esas. Los fuimos. Pero estos sí se ven bien. Los otros estaban muy chiquitos. Ah, bueno, sí. De la WWE. También. Es que yo había dejado la lucha libre hace mucho tiempo, pero volví. No sé por qué. Una de las mejores decisiones de mi vida. Definitivamente. Boca o River. River. Pero empatamos hoy contra los boteros. Siempre River, boludo. River es el mejor equipo de la Argentina. ¿Qué te pires? ¡Jancarlo! Mi pasión. El press banca. Mi debilidad. Mamá soltera. ¡Hola! Toma papu para la cocina y como estamos hoy. Jancarlo, ¿eh? Jancarlo, tú no tienes ninguna novia, ¿verdad? Sin vergüenza, nos mentiste. Tu novia no existe. Así que, Jancarlo, esa novia de la que hablas está en este cuarto. Gracias, Jancarlo. Muchas gracias, bro. Gracias por la donación. Hola, Moonlight. Bienvenido. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Press banca. Dice de ejercicio, ¿no? Del gym. Creo. Creo que se refiere a eso. Me enviaron más de 100 rosas. Julio, gracias por las rosas. Perdón. Una rosa. Una rosa. Una rosa. Una rosa. Una rosa. Vamos a hacerte un mejor. Me electrocutaste, Julio. Julio, me electrocutaste. Gracias, bro. Te quiero mucho. Te quiero, pa. Qué bueno que me dijeron. Golazo. No lo vi, Rulo. No vi el golazo. Estuvo chido. No vi el gol, wey. Papelón de mi parte. Cuidado. Un poco cringe. Claro, ese es el punto que de cringe. Si no, no lo haríamos. ¿Ves anime? No, no veo anime. No lo veo, no lo veo. O sea, lo que estaba diciendo. Que el único que me gustó es Dragon Ball. Bueno, y Death Note. Pero ese no cuenta porque son pocos capítulos. Hasta mi mamá vio Death Note. ¿Qué opinas de Call of Duty Ghost? Una basura. Una basura, Call of Duty Ghost. Mándale un saludo a mi hermana Violeta. Hola, Violeta. Brian, ¿qué tal? No, no me gusta Halo. Lo lamento, chicos. Muy, muy cringe. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé que es muy, muy cringe. Bueno, otra rondita para adentro. Mi pasión al Tres Banca, mi debilidad, mamá soltera. Mamá soltera. Si un día tienes la oportunidad de ver la AAA, desaprovechala. Qué Gerardo. Qué buen giro en el comentario del Gerardo. Qué grande. No, no, repetidas. Armas repetidas. Vas al gimnasio, al de Pokémon, nada más, hermano. La vida real, nada. Nada que ver. ¿Qué mods usas para Black Ops 2? Depende, voy cambiando. La mayoría de cosas que tengo son estéticas, nada más, ¿no? Cambio de camuflaje y listo. Este que estoy usando ahorita para tener paca poncha aquí se llama VO2 Remix. VO2 Remix. Muy sencillo, papu. Esto nos falta. ¿Por qué no te aparece la tienda en Cold War? Tadeo, tienes que jugar en línea, ¿ok? Por si acaso no vaya a ser eso. Si no estás online, no te va a salir la tienda jamás. Jamás. Hola, Emilio. Bienvenido. No será eso, ¿no? Alain, gracias por la rosa. Una rosa. ¿Crees que el Call of Duty Black Ops 3 puede correr con una GTX 1030? No lo sé, hermano. Yo creo que llega justito, ¿eh? La verdad, bro. Me parece. Es que no... Me quiero tratar de acordar cuál fue la primera tarjeta gráfica que yo tenía. Cuando hacía directos desde la laptop en 2017. No me acuerdo cuál era. 765 creo. No, era horrible la verdad, ¿eh? Dios. Muy viejita. Y me daba pantallazo azul. Doble cabum. Me daba pantallazo azul todo el tiempo. Junior. Gracias por las rosas. Una rosa. Una rosa. Una rosa. Leonardo. Leonardo Daniel Orte. Gracias por ese super chat. Gracias, brody. Aquí no están las Semtex. Qué papelón. Catapum. Catapum. Vamos a matar con esto ahorita. Un doble de puntos. ¿En dónde más estás transmitiendo? En YouTube. YouTube y TikTok. ¿Qué opinas del Osu? No sé quién es Osu. Wow, wow. Tranquilo. Tranquilo. Chicos. ¿Cuándo? Uy. ¿Cuándo buscamos la Mar 2? Digo la Mar 2. La Mar 1. ¿Cuándo la vamos a buscar, pues? La necesito. ¿Te gusta el Punk? Algunas de Punk me gustaban, sí. Iván, gracias por la taza. Te quiero. La Mar 2. ¿Cuál fue tu primer Call of Duty? Call of Duty Modern Warfare. O sea, Call of Duty 4. Modern Warfare. ¿Qué piensas de las nuevas RTX 4070? TI Super. No, yo estoy bien con la mía, eh. Con la 4070 TI estoy bien. Estoy feliz. No me quejo, eh. Además, ¿pa' qué quiere una super gráfica? La mayoría de juegos que... ¿Qué juegos son de 2015? 2015, 2012. No quiero una bestia. ¿De qué trabajas? Hola, hiji. Estoy chambeando, papu. Este es mi laburo. Desde 2019. Esta es la chamba, bro. Nos estamos ganando el pan de cada día aquí, hermano. Pa' poder pagar la renta y los servicios. Tu, tu, tu. Hola, brody. No te enteras. Antiflow, saludos a Diego. Saluditos para Dieguinio. La de chambear. Sí me la sé. Sí me la sé. Sí me la sé. Nunca jugué Half-Life. No. Nunca en mi vida lo probé. ¿Y si sale, Tilín? ¿Si sale? ¿Te va bien con los videos de zombie? Bueno. Bien, sí. ¿Qué tal va tu día? Chido. Me la pasé jugando Diablo y Elden Ring. Ven y diviértete conmigo. Saludos. Anoten. Anoten. ¿Anotaron o no anotaron? Anoten. ¿Será que alguien me saluda? Fabrica del Dr. Monty. Bienvenido. Sí te saludo, pa. No te preocupes. ¿Qué onda, Gaming? Solo pasaba a preguntar si ya viste esta nueva serie que sacó Netflix de Avatar. No, no, no. Zombieser, no la vibro. No la vibro, Di. No sé por qué tal la niebla en consola en transit. En consola, no. No porque te petaría, ¿sabes? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Ricardo, tú debes ir ahorita de los que están en el chat de los más veteranos, ¿no? Los más veteranos del canal. Definitivamente, pa. Te da suave, crack, tú. Componentes de PC. Creo que están en la descripción, Mystic. ¿Creo? No, qué desperdicio de Maxamo. De verdad. No, y ahora voy a tener que gastar otro porque ya me encerré como un babieco aquí. No, no. Adiós, monito. Monito, te quiero. Quita, por favor. Por favor. Ya, pero un trabajo real. No, Jeremy. Esto es trabajo real. Ay. Ay. Esto es trabajo real. ¿Para cuándo otro Skyblock? Algún día, hermano. Algún día le daremos. Giancarlo, gracias, hermano, por todas las donaciones. Te quiero mucho. Ya me voy a mimir. Adiós, padrino. Te quiero, Giancarlo. Que te vayas muy, muy bien, bro. Descansa. Gracias por apoyar como siempre. Eres un crack. Eres un pedazo de crack, oíste. Que lo sepas. Hey, Kevin. Fuiste uno de los primeros youtubers en hacer... Fuiste uno de los primeros youtubers en hacerme jugar Call of Duty. Ah, mira. Aguanta, ya me voy a aprovechar de abrir el directo aquí en... En YouTube en el celular. A ver, es que quiero ver los likes. A ver. No los puedo ver en la PC. ¡Ay! Ay, ay, ay. No hubiera visto los likes. TikTok. ¿Cuántos likes tenemos? Por favor, súbame la moral un poquito. Dígame que al menos tenemos algo decente de likes en TikTok, por favor. Por favor, porque en YouTube estamos por el piso, ¿eh? En YouTube, tragedia total, digamos. Tragedia total. Definitivamente. Pamparan, veterano. Bienvenido. Bienvenido, querido Rodrigo. Tú también eres veterano, ¿cierto? Es verdad, hermano. Ya me voy. Mi mear time, adiós, padrino. Corazón rojo, corazón rojo. Mi mear time. Mi mear time. Tú, 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 tú. Ahora tiramos esto por acá. Y listo. Terrible, ¿eh? Hola, mi amor. ¿Qué tal, Rey Sock? ¿Cómo estás? ¿50.000 likes en TikTok? Mentira. No creo. Mentira. Tú, tú, tú. ¿Qué mapa te gusta más de Black Ops 2? Orígenes. Y Buriet me encanta también. Un gran mapa, ¿eh? Adorado por todos, Buriet. A ver, ¿qué tenemos por acá? A ver. Ah, 21.000. Ah, ya me estaban mintiendo, ¿eh? Pinochos. Pinochitos. Igual, 20.000 está top. Gracias. A ver, ¿qué dice? ¿Te has visto Naruto? Simón. Chipis. ¿Eres Virgen Gaming? Claro. ¿Viste So? Todas. Todas las películas de So me las he visto. Riley. Gracias por el corazoncito. Muchas gracias, muchas gracias. Las de So están buenas, ¿eh? La última estuvo muy entretenida. Esperaba algo medio aburrido, pero nada que ver. ¿Qué opinas de que no me guste Origins? ¿Qué tiene, Alonso? Qué bueno que a la gente le gusten los mapas diferentes, ¿no? ¿No crees? Eres el único sombre que respeto, ¿por qué, Bartín? A ver. Sí maté ya con esa. RPD. ¡Eh! Calma. Calma. Oh, por Dios. Casi me humillan. ¿Cómo va tu noche mágica? Qué grande, Romeo. Ey, Herix. ¿Llevo 11 armas nada más? No puede ser. No puede ser, Herix. No es posible. ¡Oye! No puse que estaba en directo en Instagram. No lo puse, güey. No lo puse. Bueno, ni modo. ¿Vas a ser en vivo y en Twitch o no? Simón. Ah, cuando haga de Twitch pongo algo ahí en Instagram. Simón a la mona. Mi Instagram se llama el Gaming Channel, eh. Igual. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. No puede ser. Oh, oh. Oh, oh. No, por favor. No, por favor, eh. ¡No, por favor! ¡No, no, 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 no! Apenas tengo billete. Seis años, Ricardo. Increíble, eh. ¡Dios! Hola, Juanvera. No querí verte aquí. Ya ves, Daniel. Estamos aquí en YouTube. En las dos. ¿Qué opinas de Mobus de Death? Uno de los mejores mapas de la historia. Una maravilla. Una belleza. Una chulada. Y mira, voy a pasar otra vez por aquí para encerrarme, ¿no? Para encerrarme como un babieco. ¿Qué mapa de zombies fue el primero que jugaste? ¿El primero que salió? ¿Nasher un Totem? ¿Quién, cuál es tu Pokémon legendario favorito? Uy. Buena pregunta, eh. Está difícil, pa. Mi Pokémon legendario favorito. No sé, yo creo que es Ho-Ho puede ser. Puede ser que es Ho-Ho. O Mew. Quizás Mew porque me acuerdo que cuando yo era pequeño, conseguir a Mew era casi imposible. Te decían, no, tienes que ir a un evento en Estados Unidos. Y yo así como que, wow, nunca lo voy a tener. Quita. Quita, 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 quita. Hola. Ah, oui. Abner, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Uh-oh. Ahora sí estás siendo muy caótico. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Cuidado. Cuidado. Game, cuando compré mi PC espero ser moderador. Qué grande. Ay, ay, ay. Qué grande, Rodrigo. Te quiero, pa. Carpintero. Tenés que ir a un evento a Japón. Wow. Qué locura. Qué barbaridad. Qué caballero de oro. No, no. Mi signo zodiacal no tengo idea. Yo no creo en eso, la verdad. Yo no creo en esas vainas. De hecho, cuando yo era pequeño, mi mamá tenía un montón de esos libros de signos zodiacales. ¿Y eso qué es, loco? ¿Qué es eso? Qué tontera, pa. Hola, Mohamed. Un saludo. Un saludo para ti. O sea, a mí lo que me parece increíble es que hay personas en el mundo que dicen, ah, es que no somos de signos compatibles. No manches. O sea, imagínate dictar tu vida amorosa por un signo zodiacal. Chicos, espero que nadie de aquí sea así, eh. Espero. Espero que no. No me vayan a quedar mal. Creo que tengo puro crack por acá. Ahí está. Sí, los signos zodiacales. Un amigo mío le dice parrafal a la Galil. Parrafal. Parrafal. A ver, aquí está. RPD completada. Típico de los Virgos, ¿no? Típico de los Virgos. El mío no es compatible con el tuyo. Ah, ya sé. Imposible. Huevadas. Estoy haciendo el easter egg de Gorodcrowby. ¿Qué me recomiendas? Hermano, yo en el canal del gaming... Bueno, en este TikTok, Arturo, tengo algunos consejos para Gorodcrowby. A ver si los puedes buscar. O si no, en YouTube lo encuentras más fácil de Gorodcrowby. El gaming channel YouTube. Quiero Black O3 para PC. Buena inversión. No te vas a mentir, eh. Este juego rifa de... ¡Ay, no! Oh, oh. Ok, gente, ya momento serio, eh. Se acabó la... Se acabó la payasada. Ponte pilas. Ponte pilas. Porque me quedaba un monito nada más, eh. Se venía... La vergoña. La vergoña. ¿No habrá dado algo aquí? Nelf. Oye, la Mark II no está mejorada todavía. Cuidado. No vaya así que la meta ahorita en la caja. Y adiós. Uy, uy, uy. ¿Has jugado Forza Horizon? No, aquí yo los juegos de carrito no mucho, eh. No me prenden, la verdad. Mario Kart, nada más. ¿Cuál es tu custom más favorito? Nightmares. Nightmares. Carpinterro. A ver qué sale por acá. Adiós, RPD. No te quiero. Máquina de muerte increíble. Increíble. Oh, por Dios. Para. Uy, espera. Dust. Gracias por el apoyo. Gracias. Dust Sands. Gracias, Dust. Muy amable usted, señorito. Gracias, gracias por bancar. Un abrazo gigante. Yo estoy en la boss fight. Ayuda. Ah, ya estás en la pelea final. Usa la Raygon Mark III con esa destroza al Nico. Al amigo Nicolai. También tengo un TikTok de eso, de la pelea final. De cómo matarlo en 30 segundos. O menos. ¿Qué opinas del Coquette? No, Coquette. No, no, no. No, no, no. Oh, oh. Calma, calma. Uy, 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 uy. Me gasté toda la munición. Mamita, eh. Mamita. Hola, Daitun. ¿Qué onda? Querido Daitun. Un crack. Lo que eres. Igual mejora de una vez la máquina de... Corre, hijo. Corre, papu. Papu, papu. Manquite, bro. Y ahora tenemos que esperar a que salgan los perros. Digo, si ya están. Le sacamos provecho. Ahí está. Muy bien. Se venía la segunda gaming. Sí, pero el problema es... Ahí está. Qué buena. El problema hubiera sido no tener monitos después para recuperarme. Vamos. Vamos. Ya, listo. La cambiamos. ¿Has jugado Resident Evil? Resident Evil se viene. Que si has jugado Resident Evil preguntas, hermano. Bueno, prepárate. Pela al oído. Alex, ¿qué haces por la rosa? He jugado Resident Evil 1, Resident Evil 0, Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 4, Resident Evil 5, Resident Evil 6, Resident Evil 7, Resident Evil 8, Resident Evil Operación Raccoon City. Y ya. No está mal. No, y Revelation. Revelation 1 y 2 también. Así que algo he jugado de los Resident. Algo. Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué pedo, Santiago? ¿Cómo puedo tener ese skin de arma? En PC. Plutonium. Plutonium. Subiste toda la campaña. Y subí, ajá. Subí campaña de un Resident Evil en YouTube, ¿no? Creo que el Resident Evil 2 Remake lo hice en YouTube. ¿Y el 7 también lo subí? No, todo no. En YouTube, ¿no? Pero el 7 sí yo subí algo en YouTube, man. Eso sí, mi voz daba más vergüenza que ahorita. ¿Ahí está? Dark Side Chronicles, no. Ese me suena a que era el de Wii, ¿puede ser? Los Resident de Wii no jugué. Eso no los toqué. Los Resident son hermosos. Claro, son Caliduchi garantizada, eh. Caliduchi total. El 2 y el 7 ha subido. Y el 3, el 3 Remake lo jugué todo en Twitch. Y el 4 también. Claro. Grandes juegos, eh. Curiosamente, los Resident Evil que más he jugado, creo que en orden sería el 0 primero. No, el 5 lo jugué como 10 veces, creo. Porque quería conseguir todos los coleccionables. El 5, el 0, el 7, el 8. Y ya los otros los habré jugado como dos veces máximo. ¡Cuidado! El 3 lo jugué muchas veces, pero con munición infinita la bazooka. No mames, normal, ¿no? Cualquiera. Cualquiera. Creo que me lo pasé como en 3 horas con la bazooka o menos, no me acuerdo. Pura bazooka infinita. Adiós, Gaming, nos vemos, Martín. Cuídate. Que te vaya muy bien. Y nada, gracias por las rositas. El 7 daba mucho miedo. Es que, ¿saben? Yo no soy mucho de rejugar juegos, la verdad. Yo prefiero, por ejemplo, ya cuando eres el nivel máximo, explorar por todo el mapa y listo. Pero los Resident si están chidos rejugarlos porque te dan recompensas de munición infinita o skins. Eso está bueno, men. Te motivan, ¿no? A rejugar. Sobre todo eso, tener munición infinita para las armas es brutal. Brutal. Let's go. High on life estuvo bueno, pero los he botado, ¿no? The Evil Within nunca lo jugué. Soy fiel a Resident Evil. Hola, Bauti. ¿Qué onda, papu? Bato loco. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro, Renato. Tú pregunta, hijo. Dale sin miedo. Dale sin miedo, brother. ¿Tú crees que te va a decir que no? John sigo jugando Resident Evil 5. Un clásico. Un clásico, de verdad. Y es verdad que hoy en día las mecánicas pueden ser un poco toscas, ¿no? Pero aún así fue un gran juego. A mí me encantó. Parecía muy chido. ¡Eh! Calma, 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 calma. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Relájate un poquito. Tuvimos muy cerca, ¿eh? Dorian, gracias por la rosita. Gracias. Casi soy humillado, ¿eh? Oh, por Dios. Ahí ya ven con todas las armas de munición infinita. Se disfruta, Ashley, ¿sí o no? ¿Qué tal, Doom? ¿Cómo estás? Fal. ¿Ya está lista? Ah, bueno. ¿Saben cuál falta? La M-Tar, por ejemplo. ¿Qué vedo? ¿Por qué me preguntas que si te van a desbanear de Black Ops 2 en Xbox? Como si yo fuera trabajador de esa vaina, ¿no? Como si yo supiera. Sí, ¿qué vedo? A ver. Me dicen las cartas de uno que tengo aquí que te van a desbanear y que te depara un futuro muy bonito con mucho dinero y amor. Ni idea, pa, ni idea. ¿Qué te pareció Elimination Chamber? Más o menos, Doom. Es que es muy predecible, ¿no? No crees. No crees. No hubo ninguna sorpresa. O sea, todo bueno, pero podía haber sido épico. La pinche roca que vago que es que no quiso ir, ¿eh? Pero bueno, ahora camino a Wrestlemania. A ver qué nos espera. ¡Restlemania! Se fueron a lo seguro. ¡Sí! Y luego... O sea, de todas maneras me gustó. Las Elimination Chambers estuvieron buenas. O sea, las cámaras esas estuvieron chidas. Y lo que me pareció raro fue la iluminación, ¿no? Que estaba medio oscuro. ¿Por qué fue? Porque a veces no se le veía la cara bien a la gente. ¡Qué raro! ¿Cómo se llama el mod que usa de 51 perks? Reaper Collection. Reaper Collection. ¿Cody o La Roca? Cody. Cody, pa. Cody, Cody, Cody. Bueno, el RPG lo voy a anotar de una vez porque lo vamos a hacer. Lo vamos a completar seguro. ¡Cuidado! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! No, no, no. Momento serio. ¡Cuidado! ¡Uy, uy! Consigue la Blunder. Mapa equivocado, Rey. ¿Y quién nos sale? 100 zombies. Dorian, gracias por la rosa. Una rosa. Una rosa. ¡Qué buena, pa! ¡Qué mantequilla, hijo, ah! ¡Qué mantequilla! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ah, bueno! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hola, Suten! ¡Cuidado! No te aburre jugar siempre zombies, matar y subir de rondas y ya. Eh, Guts, cuidado, eh. ¡Cuidado, Guts! Puede que tú no conozcas mi canal, pero yo hago easter eggs, ¿ok? No te equivoques, Rey. Lo que más hago en mi canal es easter eggs. No subir rondas. Esto es de vez en cuando. Que damos ronditas. Lo juegas en PC, correcto. Correcto, correcto, Rey. ¡Cuidado! ¡Cuidado, por acá! ¿A qué ronda sale el Paca Ponch? Aquí está, mira. Ya llego. ¡Hola, Karim! Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Qué me cuentas? Ok. Sacamos un poquito de billete, entonces. Para mejorar. Noticias del Codmobile, bienvenido. Buenas noches. ¿Cuál es tu máximo de rondas? ¿Mi máximo de rondas? La 150 en Shinonuma de World War. Ajá, RPG pa' adentro. ¡Hola, Freddy! ¿Cómo estás? Tu voz es tipo doblaje, está flama. Gracias, Ricardo. Hola, Rex. Buenas noches. Buenas noches. Les saludos a mi hermano. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu carnalito? Bueno, gente. RPG ready. Ready, ready. Ya estamos. Faltan poquitas armas, creo. De todas maneras, tenemos unas de pared igual. Son dos. Pero algo es algo. A ver qué sale, a ver qué sale. Uy. Está buggeada la caja, ve. Está buggeada. Podríamos darle la MP5 también. ¿Qué opinas de los zombies de Modern Warfare 3? Está muy divertido. Lo malo es que no le han metido contenido, pero estaba muy bueno. A mí lo que me pareció muy gracioso es que cuando salieron esos zombies había gente llorando de que ¡Esos no son zombies! Pero después subían un montón de videos de eso, ¿no? Increíble. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito, ¿no? ¿Cómo se nota? Lo que se suben al barco por subirse nomás. En mi Titanic no se pueden meter. ¡Nel! ¡Nopis! ¡Hola, Zoth! ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? ¿Y la repartidora? ¡Oh, no! Dios mío, eso me va a perseguir toda la vida, lo de la repartidora, eh. Cometí un grave error mencionándola. El peor error de mi vida. ¡Saluda, car... ¡Ya saludé, ya saludé! ¡Ya saludé a tu carnal, güey! A tu carnalito. ¡Vámonos por acá! ¡Buenas noches, Jordi! ¡Hola, ya hey! Sí, lo de la repartidora me persigue hasta el final. Cometí un pequeño error de confiar en ustedes y miren, así me lo pagan. Kimmy, serás la primera persona a la que le voy a donar algo. ¿Por qué, Jotaro? Gracias. Gracias igual, no te preocupes. ¡No te preocupes! ¿Qué te pareció el Cod Mobile Zombies? Desaprovechado totalmente. Una vergüenza lo que hicieron con el modo Zombies de ahí. ¡Qué molesto, eh! ¡Un saludo, Jair! ¿Cómo estás? ¡Uy, uy, uy! Espera. Algún día se olvidarán de la repartidora. ¿Tú crees, Jodielix? Dios te oiga. Esperemos. ¡Ay, no, no, no! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¿Suárez o Benzema? ¡Benzema, pe! ¡Benzema! ¡Benzema! ¡Ay, Dios! ¿Ya se acabará el directo? Todavía no. Todavía no, no te preocupes. No nos vamos. Te puedes esperar. ¡Órale! ¡Uy, uy, uy! Me estoy fundiendo las balas, ¿eh? ¡Cálmate, loco! Pedazo de loquillo. 14.000 y un sueño tenemos. Jotaro, gracias por la rosa, pa. Solo necesitas contar otra historia de otra chica. ¡Ándale, Jodielix, así de fácil! Dru y Cody para campeones. Sí, ¿verdad? Esperemos. Pero es que yo me temo que el Dru cuando gane va a canjear el vato en WrestleMania, el Damien Priest. Yo siento que va a hacer eso. Y es doloroso, men, cuando te hacen esa. Está feo. ¿Y ese camuflaje de... ¿De qué? ¿De LOL? ¿Es de LOL? No, es de Dragon Ball, hijo. Dragon Ball. Dragon Ball. That's God, that's God. Puro Dragon Ball, papu. ¿Cómo le pusiste skin a las armas? Porque soy hacker. Hola, Christian. Buenas noches. Buenas noches. No. No, no, no. Un mapa para subir el ronda es muy fácil. Que sea Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3. Revelations. Revelations. Afuera. Uy, uy, uy. ¿Dudo que Priest gane el título con el maletín? Bueno, tienen confianza en él, ¿verdad? Y miren, ¿has visto el remaster de Die Rise en Black Ops 3? Sí. Pero no ha salido todavía, eh. Está en desarrollo. La verdad, bro, yo no te voy a mentir. Si a mí no me gusta Die Rise en Black Ops 2 y sacan el mismo mapa en Black Ops 3, lo jugaré. Pero no me prende. La verdad, no. Porque el mapa sigue teniendo todos los problemas. ¿Qué van a hacer para que sea chévere ahora? No, la verdad me emociona el de Transit. Porque ese sí puede estar divertido. Imagínate con el mod de 8 personas. Para recordar los tiempos de cuando en Transit se podía de 8 personas con los glitches. Brutal. Brutal. Prefiero que hasta Priest vuelva el maletín o que lo pierda por otro luchador. Sí, porque lo están devaluando mucho, el Money in the Bank. Ya parece que no se lo dan a cualquiera, eh. Sí, todos dando like en TikTok, eh. Me cuesta hacer easter eggs. ¿Qué me recomiendas para mejorar? Mira, Camilo. Yo te puedo poner mi ejemplo. Yo empecé a hacer directos y no tenía ni un easter egg completado por mi cuenta. Solo tenía el de Buried porque me carrearon. Aunque bueno, pude hacer el paso final de disparar al blanco, pero nada más. Aprendiendo, jugando y ya. Listo, bro. No hice ningún truco ahí especial. Jugando mucho vas a mejorar, obvio. Llevo una hora de partida. Ah, oye, qué pesado este, eh. Que no lo quiero. Que no lo quiero. Sí, bro. O sea, el primer easter egg que hice en directo. Y bueno, fue mi primera vez, creo. Haciendo un easter egg de Black Ops 3. Fue el de Setsu Monoshima. Increíble, increíble. Eres mi infancia. Pensé que habías muerto. Ala, ala, ala. Ala, gracias. Muchas gracias, Steven. Qué buena vibra que traes. Increíble. La barra de papel. Perfecto, eh. Me late. Me late, me late. ¿Qué onda, Gabrielito? Pensé que estaba muerto una huevona. Increíble las cosas que dicen, eh. De verdad. Increíble. ¿Por qué no pruebas los zombies de World War 2? ¿Cómo que...? Hermano, ya va, esperen. Voy a revisar la monetización de YouTube. Hermano, ¿cómo que no los pruebo? Soy lugar número 6 del mundo en granadas... En bajas explosivas de un mapa. De World War 2, por favor, eh. Por favor, eh. Ese es mi juego favorito para darle fuera de directo. Me encanta World War 2. Egot. Egot. 6 del mundo. En bajas explosivas ahí. Una pregunta. ¿Qué pasa, Sleep? ¿Qué sucede? Todos dando tapa en la pantalla. Denle. Ah, ronda de perrito. ¡Boo! ¡Boo! No, de hecho, Sudden, he hecho unos cuantos directicos por ahí en la morada, eh. Pero es que siempre juego el mismo mapa. Altar de sangre. ¿Me servirá la R...? Chicos, es que de tarjetas gráficas... Yo no sé cuál recomendarles, eh. Mejor busquen en Google y ya. No sabría decirles. ¿Qué tal, Renzo? O sea, digamos, yo puedo ubicar hasta tarjetas gráficas... Ajá, las que son más... Más chidas, ¿no? Pero de las otras no sé si te van a correr el juego. Ni idea. Ni idea, pa. Te falta la Raygon. Me falta la Raygon, Capitón, Five Seven Duales. Me faltan bastantes, ¿ah? No estoy teniendo demasiada suerte en la caja hoy. Interesante. Hola. Sí, pero es que a ver, Steven. ¿Le vas a recomendar la 4090 que cuesta un órgano? Eso es carísimo. Si está preguntando aquí es porque quiere comprar una de... Que sea presupuesto bien, ¿no? Gama media. ¿Hoy se repite lo de la cap? No, 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 no. Hoy siento que en todo caso va a costar más la... La Raygon normal. Creo que será esa. Oh, buenas noches, hermano. Gracias por 11 meses ya. 11 meses de miembro. Brutal, papu, papu. Te quiero. Te quiero mucho, brody, brody. Brody, brody. Ya casi toca Origins, ¿eh? Tranquilos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dios. 126 zombies. Oh, por Dios. El que me toque. Uy, ya va. Necesito ese double points. Para mí. Para mí, por favor. Origins o me voy. Uy. Uy. Hola, Dorian. Ven para acá. Para acá. Responda, please. ¿Qué? Renzo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que necesitas, Renzo? ¿Qué quieres? Uy, uy, uy. A ver. Para mí. Sí, señor. Chulada. Chuletota. Mira, tiramos eso para allá, para atrás. Kabum. 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 Saluditos para Ernesto. Dorian, gracias por la rosita. Mañana puedes hacer un directo de Five, por favor. No. No, papu. No, no quiero sufrir mañana. No seas malo. Es que si hago Five, es garantizado que me va a tener que hacer como dos horas y media. Va a ser una locura. Si no, lo doy pasado mañana. Adiós, Otaro. También tengo pendiente Buried. Lo había dicho. ¿Estás en YouTube? Sí. Pa' afuera, pa' afuera. Epale, epale. Albert, muy buenas, querido Papu. Albert, de verdad, eres un pedazo de crack. Te quiero mucho. Qué asco el chat de TikTok ese que ha pegado, de verdad. No, yo no tengo 4.090. Tengo 4.070 TI. 4.090, ¿no? Demasiado, demasiado caro. Hola, Arturo. Acá Punch. Sí está en granja, claro. Claro que sí, Gabo. No te iba a mentir, querido Gabo. No podría hacer eso. A ver, a ver qué sale. ¿Guía de Gorot o Lloro? ¿Quién es la guía de Gorot? ¡Fernando! Esa es por la rochita. ¿Ya? Te calmas. ¿Te vas a calmar o no te vas a calmar? Oh, por Dios. ¡Oh, por Dios! ¡Uy, uy, uy! ¡Hala! Gente, estamos siendo un poquito saboteados por el juego. Un poquito. No sé qué hacer. Es que no quiero todavía las de pared porque faltan bastante. ¡Ardiablo! ¿Mañana te de Raze? ¡No! ¡No! Ah, bueno, Slip, pero uno poco a poco va mejorando la PC, hermano. Poco a poco. Poco a poco. ¡Albert! Gracias por la donación. ¿Viste el rollo de póker? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con póker? Cuenta. ¿Qué sucede? A ver. Si vas a contar el chisme, cuéntalo bien. Cuéntanos el chisme bien. Pesado. Sabes que aquí nos encanta chismear. No estamos sin perks. No, man. Yo lo más que he podido en Nuketama es como ronda 17 sin Juger. Esperando a que cayera, pues. No por placer. Claro, él tira la bomba, güey. No cuenta el chisme completo. Pesado, güey. Hola, Tiziano. Te mato. ¿John Cena o Roman? Es que yo era muy hater de John Cena, pa? Demasiado. Es que no me gustaba. Porque cuando yo veía la lucha libre, John Cena no perdía nunca. Era muy molesto eso. O cuando perdía era porque, ah, bueno, lo ayudaron o algo al otro. No rebobble. No rebobble. Viste el rollo de pozo de ojos, ojos. Aquí pura gente batista. Qué grande era batista, ¿verdad? ¿Cuál ha sido tu máximo de rondas en Origins? 100, pero con chicle. 115, de hecho. Borró el Tweet Poker. Pero qué cosa, Reinaldo, qué cosa. Otro pesado el Reinaldo, de verdad, eh. Pesado, man. Mario, ¿cómo estás? Papu, ¿cómo se instalan mods en Plutonium? Busca Black of 2 Plutonium Mods en Google y ya entras a la página y los vas bajando. Ahí te explica dónde instalarlo. Ah, Albert con la 3.99 y TheGrefg. Ah. No, yo sé, yo sé, yo sé. Yo sí lo vi. Es que yo me desperté y vi el Tweet de Poker y pensé, oye, qué raro que Poker puso esto, eh. Suena demasiado funable. Sí lo vi, sí lo vi el Tweet, wey. Que para cuándo un tour del cuarto de Grefg, ¿no? O sea, Juan Guarnizo y Ari Gameplay pusieron una foto de su nueva casa. Y el Grefg, el Grefg, Poker comentó, ¿para cuándo tour del cuarto de TheGrefg? Terrible. Sam, gracias por las rosas, eh. Terrible, pa. Pero claro, normal que le cayeran todos ahí, claro. Está cabrón, eh. ¿Qué tal, Eric? Un saludo para ti. Terrible. Ah, bueno, Gabriel, si no entiendes es porque hace tiempo surgió el rumor de que Ari Gameplay y TheGrefg tenían algo, ¿ok? Eso, ese es el contexto. No quería tener que decirlo, ya. Ya lo expliqué. No es por eso el Tweet de Poker, Dios. Hola, Eric. ¡Glug, glug! Hola, Kimmy Commander, recién vengo de mis clases con Duolingo. Ah, mira. Te sirvieron, pa. Tan chida, tan chida. Tan chida. Un ídol Poker, eh. ¿Tour de tu casa o me voy? No, pa, esto está horrible aquí, eh. Horrible por acá. Vámonos para acá. Con la 3.99 y TheGrefg ojos ojos. Terrible. Mejor streamer de la historia. Es que depende, porque la verdad, a lo largo de la historia de internet, han habido streamers que cambiaron esto, men. Sobre todo de Twitch. Los primeros streamers de Twitch, yo creo que sin ellos no estaríamos aquí todos, eh. No, de verdad. Los gringos. Ellos fueron básicamente los que empezaron, ¿no? Esta vaina. Sobre todo Twitch, eh. Porque hoy en día esa plataforma, la morada, se ve como que no, es muy grande y tal. Pero sí, Twitch no era así. Fue que unos cuantos streamers en su momento trabajaron ahí bastante. Le chingaron mucho. No sé si PewDiePie hacía directo. PewDiePato. ¿Qué me querías con tu novia? Si tuvieras una novia como Ari. Uy. ¿Y eso qué, güey? Esa pregunta qué, hermano. ¿De qué hablas? A mí no me metas en eso, oíste. A mí no me metas en eso, papu, papu. Oye, pero, Herix, no son 27, pa. Creo que son 26 armas, eh. No, pa' que, pa' que esté claro eso. Son 26. Entonces no vamos tan mal. Faltan 9 y ya. Y los vamos. Y dos de pared. Así que en realidad, 7 armitas de caja que van a salir muy fácil, estoy seguro. Muy, muy, muy fácil. ¡No, no, no! ¡El fuego, el fuego! Dios mío, qué pesado el fuego, eh. Dios. ¡Qué pesadilla! ¡Qué pesadilla! No sé cómo me salvé. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Qué barbaridad! Casi valgo, maish. Casi valgo, valgo, valgo. Valgo, valgo, valgo. Por Dios. Eso estuvo cerquita. Pero seguimos con vida. Seguimos con vida, muchachos. No, no tengan miedo. ¡Ay! Lo siento, Galil. No quería cambiarte. Ni modo. Es lo que hay. ¡Henry! ¡Uy, uy, uy, uy! Estoy jugando mal, eh. Estoy jugando muy mal. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Se está poniendo caótico! ¡Ronda 100 o me voy! ¡Ronda 100 o me voy! ¡Quita, quita! ¡Uy, uy! ¿Cuántos quedan? ¿10 zombies nada más? ¡Sí, señor! Grito de sufrimiento. De sufrimiento. ¡Juegan plutonium gaming! ¡Sí, correcto! ¡Juegan plutonium, muchachitos! ¡Plutonium! ¡Pluto, pluto! ¡Ok! Ya sería todo, entonces. Gracias. Ahora Cap, adentro. Una más a la lista. Grito, varonil. Los vamos. Ya. Cap 40 completada. Sí, estoy también en YouTube. Correcto. Eso me lo preguntan todo el tiempo. Nunca voy a hacer directo nada más en TikTok. No, peace. ¿Revelation o Shadows? Yo creo que Shadows. Ambos me encantan. No me malentiendan, pero... En ese caso me quedo... Me quedo con Shadows of Weevil. Peor arma de Black Ops 2. Hay demasiado horrible aquí. Todas las escopetas para empezar son malísimas en este juego. ¡Emetar! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Buena! Cap 40. Y Emetar. Sí, señor. Sí, señor. Ahí está. Buenas noches para todos. Hola, Gaming. Yo jugaba como tú, pero me corté las uñas. ¡Hala! ¿Qué me estás queriendo...? No sé qué me quiso decir ahí. Gracias. Gracias. Gaming no da exclusividad a los de TikTok. No, porque es que... O sea, si yo solamente hago directo en TikTok, gente, pues ya no puedo trabajar de esto. Porque TikTok solamente se genera de lo que la gente done. No de anuncios ni nada. Entonces no se puede. No sería viable, pues. Uh, la Hammer. Anoten. La Hammer también. Hammer. Let's do this. Let's do this. Ahora sí, eh. Chicos, chicos. La victoria está garantizada. Foya, gracias. Qué nombre. Qué nombre que te cargas, hijo mío. Por Dios. 136 zombies. Qué error fue cambiar a la Galila. Esa es la que me va a salvar la vida, papu. Hola, querido Brian. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el Tito, Brian? ¿En qué juegas? Empecé, 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 empecé. Pici. ¿Qué es eso? Insta kill. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? No, 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 no. Calma, calma. Ay, 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 ay. Uy. Uy. Ese tiene que ser Maxamo seguro, eh. Ven y diviértete. Bienvenido de vuelta, pues. Bienvenido, señorito. No, no, no. No era, no era. Doble puntuación. Doble puntuación. Hijo de, hijo de perra. No. 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 No, güey. No. Hijo de. Ala. Quiero llorar. Quiero llorar, papus. Lloremos. Oh, por Dios. Matías González, gracias por la donación, querido. Gracias, Matías. Un crack. Qué dolor esa caída, como me cayeron de frente. No podía escapar, brodies. Lamentable. Oh, por Dios. Cero presión, eh. Se supone que tenías que pasarlos y caer, Gaming. Ese era el plan. No, no, no. No. Oh, no. Oh, no. No, no, no. Mbappé al Madrid, tranquilo. ¿Ves, anime? Nel. No soy otaku, amigo. No soy otaku. Nunca lo sería. No vayas a hacer la misma, te lo pido. Dios, Dios, Dios. Oh, por Dios. Calmados. Chicos, ¿se me van a calmar o no? Calmaditos. ¿Qué onda, Manuel? Épale. Buena la munición. Perfecto. Perfecto, perfecto. Estoy un golpe, estoy un golpe. Cúrate, diga. No puede ser, eh. ¿Por qué se me está dificultando tanto ahora? Al menos tenemos una vida todavía. Voy a tirar al mono. Nos fuimos. Compra, compra, compra. Gracias. Fuga, fuga. Adiós. Hola Samir, ¿cómo estás? Gente, estamos sufriendo bastante Dejen su like Dejen su like por favor para motivación Motivation Cabum Oye, no sé, no sé si conviene ese cabum, ¿oíste? No lo veo No lo veo claro ¿Cómo sacas esas armas? No, no, las armas que tengo aquí Todas salen en Todas salen en este mapa, lo único que hice es que le cambié El camuflajilla Eso sí ¿Y cómo se hace? Con mods ¿En consola se puede? Nel Nel, wey No se puede, otra vez paso por aquí, aquí yo no aprendo Bobo Bobo ¿Entiendes que por ahí no se pasa? ¿Entiendes o no? Uy, uy, uy Uy, uy, uy Oh, boy, 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 boy 20.900 Ay, ay, calma Ya Relajados Chicos Ahora sí A tirar de cajita Súper bien, ¿eh? Lo logramos Oscar, ¿cómo estás? Ay, Dios mío Voy a hacer la Olimpia de una vez, ¿eh? Olimpia, Olimpia Adentro Vamos ¿Qué onda, Didier? ¿Qué onda, loco? Me faltan ya poquitísimas armas Estamos a punto de terminar Sí, sí, me caigo muestro en la cara Ni en pedo, papu Nel Y Ryosen Gracias por ese super chat Y también, hermano Te quiero, Ryosen Olimpia completada Ya está Gracias, Ryosen Súper Olimpia, ¿no? Bate a vuelos Qué nombre, por Dios Bate a vuelos Qué feo No S12 Es la que falta, por ejemplo S12 S12 Speed Cola Ya va, esperen, esperen Esperen, chicos Ahorita no No lee los regalos del Tisto No, sí, sí Gracias por la rosa Una rosa Una rosa Gracias por las rositas Una rosa Una rosa Ahorita 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 Me estoy fundiendo Todo el partner No sé, no sé qué hacer No sé qué hacer DDSR Buenas, hermano Saludos Saludos hasta la Argentina Todo bien ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida, hermano? Pedazo de crack, eh ¿Quién fue el enfermo Que pidió granja? No, no, no Nadie lo pidió Yo quise jugar granja Oí, hermano Para variar En todo caso Yo sería el enfermito Sería yo Yo sería el culpable Que te pires Que te pires Li Wu Manu Un saludo, Manu Oye, ya, ¿no? No da risa No da risa No da risa En el peor de los casos Agarro la MP5 Agarro la MP5 ahorita Y ya No, no, no No, no Cucurrucucupaloma Muy bien Lo voy a poner En perspectiva ¿Qué nos falta? Bueno Pitón Executioner S12 S12 ¿Y cuál más? Y la Regan Esas nos faltan De la cajita Pero la Regan No la podemos sacar Ahorita Por supuesto Ouch 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 Te puedes quitar Qué pesado, eh Comprar Recarga Rápida Nel Bueno, está bien Lo voy a comprar Lo voy a comprar Lo voy a comprar Vamos hasta de canchero ¿Cierto? Sí, soy Pitón Uy Hola Arturo Bien, mis malas noticias ¿Qué pasa, Renato? ¿Qué pasa? Ah, bueno Ronda de perros ¡Bú! Uy Uy, uy, uy Hola Alguaza Saluditos para ti ¿Por qué tienes tres armas Sin tener Mule Kid? Por el mod, hermano Es que eso sí No lo puedo cambiar Viene con el pack Del pack a punch Y bueno Pero a ver También hace cosas interesantes Como que los zombies Vienen corriendo Es más difícil, ¿no? Al menos le pone picante A la cosa Porque tú sabes que En Black Ops 2 Vienen muchos zombies Caminando ahí En ronda de 20 Para arriba Es raro eso ¿Qué más? ¿Qué más sacamos? ¿Qué más? ¡Ay! En fin En fin En fin No quiere salir nada Estoy haciendo el reto Del pack a punch Salva Monitos Sí, tenemos monitos Simón Simón Que te pires Una tirada más Se viene ¿Qué? ¿Qué es la temática De hoy? ¡Ey! La Python Sí salió la pitón Me hubiera quedado Con la chicón Porque es que Esta es la chamer No veo que la vayas Estaba usando No creo ¡Lestures! Vamos a por la victoria Papus, papus ¡Lestures! Máxima Bueno, ahora Juntar los 5.000 Baros Sí se puede ¡Munición máxima! Vamos a darle Unas vuelticas Con la regla Pero es que Mira cómo vienen Wow ¡38! ¡Qué miedo! Recuerden que La Mark 2 A partir ya De la 40 Le empieza a costar Oh no Oh no Oh 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 ¡Corre! Uy Uy, uy, uy Voy, voy, voy Voy, voy, voy Me largo, me largo Me largo, me largo David, ¿cómo estás? Lo que voy a hacer Es juntar La pelota de zombie Va a sacar Un montón de puntos Con la hammer Ahí está O sea, el carpintero Ah, también Ahorita me la juego Por un carpintero Ahí ahorita ¿Por qué no usa chicle? No, es que aquí no hay chicle Aparte yo soy dentista ¿Ese mapa me recuerda A mi infancia? Me imagino Este y Pueblito Son la infancia de mucho Pueblito de mi corazón, ¿no? Pueblito, Pueblito Y ve, no compré las Claymore Si eso hubiera sido Un poquito más fácil Punición máxima ¿Sabían que, por ejemplo En World War Si hay chicle? Si existe ahí Está bueno eso, creo Bien, paso Mañana no voy a poder Ir al directo por las clases No te preocupes No te preocupes, hermano ¿Cómo que chicles? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen los chicles? Uy Si pudiera los usara, ¿no? Vamos Ahí salió algo Ahí salió algo chévere, ¿no? Si es cabum Voy a llorar No 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 Lo más inútil, pues Es que no, no, no No lo vale Voy a perder demasiados puntos DDSR ¿Y para cuándo el próximo? Mañana Mañana directo, hermano Todos los días hago directo Uy Ahí está 12.000 barotes Ahí estamos Me da caries Ándale Ándale Me faltan 5 armas, creo 5 armitas Nada más Pero una Es la MP5 De pared Tampoco hay Tanto drama Ahí ¿Gaming responsable? Zipis Simón Uy 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 Gama Aribalu ¿Qué tal gaming? ¿Has jugado Fallout? Claro, hermano Gracias por tu super chat Me encanta la saga De Fallout Jugué el 3 El New Vegas Y el 4 Los mejores, ¿no? También probé el 76 Pero ese sí estaba bastante feo Al menos cuando lo probé de salida Pero el 4 me encantó Lástima que mi partida se me borró La que tenía en play Me duele Porque Ay, no sé Tantas horas que le metí a eso Y como es un mundo abierto O sea, uno puede farmear tantas cosas Que rabia, loco Hola, Keyroll Buenas noches ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo te va? Sí, estuvo bueno el de tránsito ¿Verdad? Uy, uy, uy Uy, uy, uy ¡Vamos! Mira, ese insta kill Sí lo voy a recoger Sí te lo voy a comprar, ¿eh? Vamos para acá Vamos para acá Vamos para acá No, el New Vegas También fue muy bueno Fallout New Vegas También fue muy top Gran juego, chicos, chicos Ahí está Vamos Sí, los charcos No puedo creer que morí Puro por los charcos, ¿eh? Increíble ¡Murición máxima! Me liquidaron los charquitos Ah, ya Ya no vamos a poder mejorar ahorita Espérate, espérate No seas atorado Un momento Rápidamente Rápidamente ¿Qué tal, Gaming? ¿Has jugado Fallout? Sí, Brody Muy chido Rígese Muy, muy chido Rígese No, no, no Ay Ay, 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 ay Aguanto un manotazo Ya, ya se curó Listo Bueno Bueno Ya sería todo Pero Ah, no tengo ningún arrastrado, ¿eh? ¿Cómo le hago? Te me, te me Uy, te me calmas Te me calmas Te me calmas Te me calmas A ver con esto Ahí estamos Perfecto ¿Tienes la edición de coleccionista de Fallout 4? Correcto Sí, señor También tenía la de Fallout 3 Que es una lonchera Pero Yo siempre quise la del 4 Porque traía cartas Y traía fichitas Como era de Las Vegas No, qué feo Cambia la hammer de todas maneras Bueno, chicos La pitón hay que mejorarla Porque nos faltan las kills Python Completada Completada, completada Listo Muy bien Una menos Una menos Este Podría ser el momento adecuado Para meter la Mark II en la caja Es que está ese riesgo, pa De que tengo que meter la Mark II en la caja Madres Madres Hasta ahorita es que me pongo a pensar bien De que, ajá ¿Y cuándo voy a hacer eso más o menos? Mira Voy a mejorar la MP5 de una Voy a pasar de ronda A juntar como 30.000 Y ya busco la primera Raygon Poncho ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ponchito 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 Muchas gracias por el apoyo Gracias, señor Sí, Herixx es el nuevo contador del canal Simón La Cap 40 ya quedó, gente Ahorita nos falta Executioner S12 Y la Raygon Nada más Executioner S12 Raygon Easy peasy A ver si sale aquí S12 Me mato Me equivoqué de escopeta Uh, para mí Es para mí Gracias Muchas gracias, gracias, gracias Forrarnos DDSR Gaming ¿Cuándo harás otra torre de zombies? Todavía no han sacado una Pero Apenas salga una nueva La subiré No te preocupes Aquí siempre torres Ya lo sabes, bro No le fallo Uy No, no, no No, 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 no Por favor, eh Dios 17 Es que eso es lo que quería aprovechar El double points ahí Oh, por Dios El directo ese Estuve una hora Buscando la cap Wow No sabía que había sido Tanto tiempo, eh Qué lamentable Brian, gracias por la rosita Hola Gracias Hola Hola Uy, uy, uy Uy, 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 uy Carpintero Carpintero Carpinterito Nala La cosa esta ya no rifa, ¿no? Normal Si vamos a la 39 ¿Qué va a rifar? Oh, por Dios El double de puntos En este punto Solo la Mark 2 rifa Y más o menos Hola, Lu Sam, gracias por las rositas Gracias Mi amable Algo más Tiene que salir otro potenciador, eh A mí no me engañas 101 zombies Uy Custom maps en decadencia No No digas eso, hermano Los custom nunca van a estar en decadencia Bueno, sí, ahorita están un poquito en decadencia De hecho, eh José, gracias por la rosa Gracias, gracias Señorito Qué amable usted Por favor Atrás Echa pa' atrás Echa pa' atrás Perrito malvado Gente, voy a agarrar el cabum Claro, si queda un montón todavía Agarra eso de una vez Te preocupes No te preocupes Uy Tú solo ves cuatro perks ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Uy No No, no, no No, no, no Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pa' afuera, pa' afuera Está cuarenta No dio nada No Bueno Solo estaba checando Por si hay las moscas Por si acaso Ah, no ven los 51 Sí, sí Sí Ojalá se pudiera Aquí me la costó Los 51 perks Estaría bien chido Tráganse con 51 perks Por Dios Porque de todas maneras Yo siento que El transit que vagan Pa' Black Ops 3 No va a ser compatible Con el mod Me imagino que ya Ese custom va a tener Demasiadas vainas Y si le pones el mod Peta Peta, peta, peta Peta, peta No, peta A la madre No, no, no No, no, no 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 No, no, no No, no Ya va, ya va, ya va 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 tranquilos, yo me voy a arriesgar, voy a meter la Mark II en la caja, para ver si terminamos de una vez el reto, bueno, pero gastando el dinero hacia lo loco no creo, complicado lo veo, complicadísimo, a ver, le quedan 12, relax, relax buddy, uy, 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 ah, bien, buh, 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 ya, no, ahora dos, poncho, uy, valiendo, ponchito, ponchito, gracias por el apoyo, ponchito, valiendo, pa, te quiero, ponchito, ponchito, vamos a valer madres, no lo puedo creer, vamos a valer mais, ponchito, ponchito, adiós, Mark II, te quiero, eh, te quiero, mi amor, S12, ok, executioner, 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 te mato, si, 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 se me acabaron los quicks, si, pero no importa, no importa, no importa, vamos a sacar aquí, 23 mil puntos es más que suficiente, yo siento que es más probable que me regrese la Mark II, a que me dé la normal, creo, eh, Uff, executioner, ¿será que el executioner no sale en este mapa? Fuera de bromas, no veo la executioner, eh, no la veo en la rotación, ¿por qué no sale? ¿por qué no está? ¿por qué no está la executioner? Tú, 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 ¿qué es lo primero que harías en Apocalipsis Zombies? Sí, gaming, ya viste el capítulo 1, eh, Whitmer, no solamente vi el 1, sino que ya vi el capítulo 2, está en Facebook filtrado, bro, lo puedes encontrar, vi, o sea, de hecho ayer me equivoqué y vi el 2 primero porque no estaba, el 1, entonces vi el 2 primero y hoy vi el 1, increíble, brutal, 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 ¿se cayó otra vez el gaming? Obvio, obvio, obvio que me caí, pa, obviamente, ya lo sabes, no te hagas el bobo, no tengo dinero para terminar el reto ahorita, eh, tendría que hacer otra ronda, huevo, no creo, no, no creo que lo vaya a hacer en la siguiente tirada de la executioner y la mejoro, no creo, no, no puede ser, no, no creo, por favor, Vamos a usar nuestro poder mental, que no me ha fallado las últimas veces que lo he usado, vamos, executioner en las próximas dos tiradas y ya, executioner, 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 no, 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 hola, Ricalde Gaming Simp, bienvenido, pa, Ah, no se la hagan manquito, ouch, bueno, gente, ni pedo, ni pedo, wey, ni pedo, no, no te puedo creer que solamente me falta ya la executioner, o sea, solo me falta executioner y ya, voy a matar con la S12, Ya, listo, bueno, a partir de ahora se viene, se viene, se viene la Gaming ¡Hijo de puta! ¡Quiero llorar! ¡Quiero llorar! ¡Buen body block! La Raygon imposible Imposible Imposible, lo sabía, sabía que iba a perder Lo sabía, güey, es que lo sabía, loco Sabía que iba a perder Lo sabía, bro Lo sabía Voy a hacer revancha, no me importa, revancha Revancha, me vale Voy a hacer revancha No me rindo No me rendiré No me rendiré Claro está Sí, voy a hacer revancha, chicos No me quiero ir acostado de malas No, no quiero No quiero, no quiero ¿Y por qué no me leíste en todo el directo? ¿Qué te pires? Estoy crazy Poquito, eh Poquito crazy estoy ¡Estúpida Executioner! Desde ahora, gente, odiamos la Executioner, ¿ok? Ya no la Cap 40 Te odio, Executioner, te odio Epa, voy a cambiar de plan, eh Voy a cambiar de plan Necesito sacar la Raygon original de una vez La necesito Me mato Si lo logra, hay pizza Dios Es que mínimo una hora llama Mínimo una hora Que yo creo que será hora y media, ¿verdad? Chicos, no tiene nada que hacer, ¿no? Es domingo, no sean malos Me van a acompañar, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Auch! ¡Poncho! Uy, 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 esto ya ni quien lo arregle Ponchito Ponchito Nos cargó el payaso, Poncho Sí, ahora sí estoy en modo tryhard Modo tryhard Muy buenas, Jim, ¿cómo estás? Para los que vengan llegando Estamos empezando otra vez No más porque hubo un pequeño error de conexión Y empecé otra vez la partida Faltaba una sola Increíble Una sola arma faltaba, eh Pero es que no podía Quiero en ronda 40 ya, loco Estaba muy difícil también No sé cuál era mi plan, la verdad No podía subir Porque siempre que viene un zombie de arriba Y no tienes la Mark II No puedes pasar ya en ronda 40 No vas a poder Era impossible Impossible ¡Heryx! Y la maldita morada ¡Gaming no sea malo! ¡Que te pires, Heryx! ¡Que te pires! Ando cachón Ando con ganas de revancha Así que no me voy a ir No me voy a ir ¡Auch! ¡Kabum! ¡Kabum! No me voy ahí picado ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Esto ya ni quien lo arregle Cara pensativa ¡Qué grande! Hola, analízame Hola, gaming pequeño Hola, calvo ¿Cómo estás? Hace calor ¿Hay algún mod para poner flopper en mapa? ¿Un mod de flopper nada más? No creo Que yo recuerde No existe Pero puedes buscar tú Yo no he visto todos los mods Sam, gracias por las rositas Gracias ¡Qué amable! ¡Qué amable! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Ando con ganas de completar esto Eso sí Si me caigo otra vez Bueno, ahí sí Yo creo que voy a jalar el cable del internet Y digo que se me fue ¿Se reinició el directo? ¡Ándale! ¿Quién regresó al directo? Puse la bomba de tiempo Vamos 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 Hola, Brian Álvarez ¿Qué tal? Es que ya sé lo que falló No, la verdad no Porque yo creo que hizo una partida buena Pero la caja no se portó bien La caja estuvo muy troll Si ya no pone su parte ¿Qué puedo hacer? En fin ¿Qué me compré un Lack of 2 original O descargo en plutonium? Cómpralo Yo te recomiendo que lo compres O sea, aprovecha alguna oferta Por ejemplo La neta 40 rondas Sí, es verdad, Julio La otra partida fueron 40 rondas O sea, también es algo, ¿no? Pero nos quedamos con la derrota Nada más Por eso hay que hacer revancha Por desgracia Fue la Mark 1 Me vendió, eh Me vendió la Mark Ah, Tangana Me vendió la Mark Uy Vendeme esta, güey Gente, en esta partida Debería comprar Debería comprar Claymores Debería, debería Insta Kill Bueno, quedan 6 zombies Nada más igual Para los 6 zombies Que quedan Pasa nada No hay problema No hay problema Toma Para afuera Y para afuera Muy bien Listo ¿Reiniciaste? Claro, Doom Jerex ¿Cómo que cacho? No, no, no Se te fueron las palabras Me confundí Me confundí Gaming cancelado por Horny Gaming funa Gaming, ¿tienes ganas de ejecutar algo? No ¿Ya cenaste gaming o me encuero? Uy ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué traes? ¿Qué comentario acaba de ser? ¿Qué acabas de decir, pedazo de loco? Oh, por Dios Te va a salir el executioner en la primera tirada Dios te oiga, pa Dios te oiga Ese pibe anda alocado un poquito ¿Cuándo hablas de nuestra relación gaming? Marco, yo no soy guy No te confundas, rey Aben, un saludo Me está fallando la garganta Que pa Ando mal de la garganta, wey Vamos, chicos Vamos, chicos Primera tirada Dame el executioner, ratón Pásala para acá Pásala para acá de una vez Te mato Cap force Bueno, ahora para anotar ¿Cómo voy a hacer, loco? Yo poní un circulito al lado del arma Para no confundirme Porque como ya rayé la palabra Ahí está ¿Qué show? Acabo de ver tu video ¿Cuál video, papu? ¿Cuál viste? Cuéntame Cuéntame, cuéntame ¿Eres gay? No, pis Hetero ¿Te gustan las chicas? Sí, pis Me gustan las chicas Vamos La Cap 40 Muy chida Carpinterro Carpinterro Bien ¿Cuántas? No, no, no No preguntes eso Que cuántas armas faltan No seas malvado De verdad, eh De verdad, bro Faltan todas las armas en este momento Faltan todas las armas ¿Ok? Todas ¿Es lo que querías escuchar? Pues te lo digo, pa Faltan todas Vamos Listo Listo, listo, listo Bienvenido, andas bien Sí, pis Mentira es que me estoy comiendo pollito Campiro Provecho Provecho, provecho Y mi opinión de Juggerwitch O sea, ¿cómo te cae? Mira, la verdad, hermano Yo nunca vi sus videos Porque es que yo no veía videos de zombie Veía, pero de un gringo Bueno, de un británico Y yo veía, era más FIFA Y la verdad Cuando vi algo de él No me cayó bien Porque eran dos videos que él tenía Uno que se llamaba Dinero Y el otro creo que Adiós Y la verdad, loco Su actitud en esos dos videos No me gustó nada No me gustó nada Porque lo único que hacía Era quejarse de De gente como yo De la gente O sea, no hablaba de mí, obvio Hablaba de gente grande Que hacía directos Que le molestaba Que sacaban dinero Por hacer directos Y yo ¿Pero eso en qué te molesta, güey? ¿Saben? O sea, y entonces como que Solo odiaba A un vato que se llamaba No, a un youtuber Que todavía existe Y yo dije, güey Esto está raro, ¿saben? O sea, no sé La verdad No me cayó nada bien De hecho esos dos videos Creo que él los borró Por lo mismo Porque se veía muy mal Lo que decía ahí Muy mal Y tenemos donación de julio Me refería a la executioner Con lo de ejecutar Ah, mira No lo entendí, papu La verdad que no lo entendí Te quiero mucho Ya sé, ¿no? Yo no quería cenar Pero después de esta tortura Voy a tener que cenar, eh Ni modo Vamos ¡Mirada! Vamos Hola, Daito ¿Cómo andas? No No, no, no No, no, no Porque nunca lo terminé Es un juegazo, man Muy top Gran juego Diablo 4 Y va a estar gratis En marzo En Game Pass El pesado Que está spammeando en YouTube No te voy a saludar No, no, no Hasta que comentes Normal Está castigado No te llevas tu saludo Ok Gente, primer arma para acá Ponchada ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál creen que va a ser? La Cap 40 Obviamente Cap 40 Eso es un furro A veces A ver ¿Qué? Piense que la había recogido Eso fue raro No la había recogido Ja Uy Veía Relaxing A Relaxing lo empecé a ver Cuando me volví a streamer Porque la gente me Me habló acerca de él Y una vez Jugué en un directo de él Porque Cuando salieron los custom maps En 2016 Él hacía directo De cualquier custom Que sacaban Así fuera Desde una ventana Entonces una vez Me uní a un mapa De Halloween con él Antes de que se convirtiera En el que abre cosas O sea Ya tenía un millón De suscriptores Pero no era tan gigante Como hoy en día Hoy en día Es una bestia ¿Repetiste? Sí Alex Repetí pero por manquito Bro Macheteemos fur Wow Dylan ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Buenas buenas Me voy Me voy Me voy Me voy Ahí está No No estoy en directo En Twitch Guay capaz que no hay Twitch No era mi intención Pero como soy manquito Y failé Guay Ni modo Cuando vamos a una convención De furros Yo invito Hola John ¿Cómo estás? John La siguiente que voy a mejorar Es la 19-11 Obviamente Obviamente ¿Cómo estamos de likes? ¿Cómo estamos? Ya te vas Herix Ya te vas No Traiganme Sus almas Perritos Perritos Gente no puedo creer que perdí De verdad We ElectroDax Escuchen lo que dice ElectroDax Una pregunta ¿Por qué no juegas Warzone 3 Zombies? ¿Cómo que no hermano? Si Antier saque la materia oscura ¿Cómo que no lo juego? Wey En la murada también he hecho directo matando al gusano rojo Por favor Por favor Rey ¿Cómo que no lo juego? No te equivoques Ahí estamos Listo Ahora por acá Hola Raulito Bueno chicos ¿Quién me apoya? ¿Quién me apoya? Habrá gente que se haya ido ya ¿No? Se molestaron porque felie Disculpen Disculpen Ya sé que soy manquito Ay Ay ¿Será que Mustang Si alguien me la tenía que haber dejado más ronda? ¿Quién sabe? Es que también en la 40 No iba a matar mucho Nadie se puede molestar conmigo Nadie ¿No? Nadie ¿No? Imposible Ronda 10 Ronda 10 Uy 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 Tommy Bienvenido Tommy ¿Tú puedes? ¿Eres pro? Tú eres pro Sí Tengo un mule kick Como perma mule kick Perma mule kick Ey 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 ¿A dónde vas? ¿A dónde iba? Y esa vuelta que diste pedazo de loco ¿Qué dices? Para mí Fuera Épale Allá va Uy 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 Todos los double points Todos hay que aprovecharlos bien Ajá Ouch Afuera Para afuera Y la MP5 Para adentro de una B La voy a mejorar Modo crack No Tomás Yo no hago eso Lo del tiempo Viene con el paquete del mod Yo no le pongo eso Para llevar el tiempo Ahí está Ya llevamos 3 armitas ¿Ya vieron? Así En 12 minutos 3 armas Modo cracks ¿Qué juego es Black Ops 2? Veo 2 Hoy le reto Mejorar todas las armas del mapa En una partida Todas Toditas Todas Papu ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes creer? Tapelúo la verdad Tapelúo 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 No No queremos eso No 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 Ay Vámonos por aquí abajo Mejor Esto es lo que tenía que haber hecho En la otra partida Así de fácil Munición Máximal Carpintero No 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 Listo Ahí está Una rondita más ¿Y esto cuánto tiempo nos va a llevar? Pues Como hora y media Por ahí ¿Tienes tiempo? Dime que sigue ¿Para cuándo booty es sin mod? Pregunta seria ¿Origins o mod de Death? Pues no sé hermano Que eso para mí no es una pregunta seria Porque depende de cada persona ¿No? Prueba los dos abecal Te gustan más a ti A mí me gustaba antes Mucho más mod Pero ahora me gusta más Origins Voy cambiando Ay Dios Ay Dios Ni me digan de Speedcola No lo voy a comprar ahora Nel Nel Uy 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 Baja instantánea Sí Bloros de Death con el tiempo Le ha agarrado mucho cariño Aún así tiene Tiene sus defectos No creas que es un mapa perfecto En el Lo del escudo Prohibido olvidar el escudo Epa Pero 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 eso ¿Qué dice? ¿Cómo iba a perder ya? ¿Por qué? Saúl Veo la hora y las rondas ¿Acaso me perdí? No Saúl Sí te perdiste la gaming Saúl Está bien Sí te la perdiste Me descubriste Te perdiste la gaming No la verdad Sí hice el papelón Pa No te voy a mentir Si hice el papelón del año Ni modo No nos jugué esos de Fears of Phantom Ni idea cuáles son Gracias Saúl Gracias por el apoyo Pa Rey de los fails Sí Sí señores Y mi ya no hablas con Estefano Y tu squad de zombie No con el equipo Sí Pero el problema es que Estefano se alejó de todo el mundo Es que el vato tiene Unos puntos de vista muy radicales No sé wey O sea el cambio demasiado ¿Sabes? Cambio demasiado Del que yo conocí en algún momento Wey Ya no tiene nada que ver O sea básicamente Se fue alejando de todo el mundo Y yo muchas veces Lo tuve que defender Algunas cosas que pues no Lee los otros pinches comentarios Perdón También te quiero bro Discúlpame Perdóname La fama lo cambió ¿Pero cuál fama wey? Vamos a mejorar la Galil Ya vieron Ya vamos cuatro ya No pero la verdad Si estaba perdido ya el vato O sea hasta decía Hasta llegó a decir Que yo le tenía celo wey De su canal ¿Y cómo le va a tener celo wey? O sea ¿Cuál es la lógica de que le te En fin De verdad o sea Algún día me imagino que el vato va a recapacitar Quiero pensar Pero ese día va a tardar wey Ese día va a tardar ¿Juegas en PC? Correcto hermano Correcto Si señor Hola Camilo Bienvenido ¿Tú puedes brotar? Te quiero pa Te quiero Te quiero Vámonos Vámonos Uy 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 Lo que pasa es que si cambia Se tiene que disculpar Con unas cuantas personas Ese es el pedo Y no creo que lo haga No creo que lo haga Oh no Oh no Corre 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 Y a mí te quiero Yo también te quiero Pero Yo también te quiero hermano Para recapacitar Está bien enfermito Ah bueno Luis Pero tú si sabes alguna Algunos puntos de vista Que tiene radicales Lo dices por eso Que Dios mío Cuando me di Bueno no me dijo a mí Cuando le dijo a Francho A Reinaldo y a mí Que la gente que hacía mal En el mundo Era la gente gorda Dije no Este vato está Tostado totalmente Tostado totalmente Creo que no conoce A los asesinos en serie No Me parece Y lo más chistoso Es que el antes Cuando lo conocí Decía que él era gordo Y que me había bajado De peso con el ejercicio Entonces Yo le dije Pero tú no dijiste Que tú eras gordo antes No 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 Nunca Nunca dije eso En fin Terrible Ahí dije Oh Esto está un poco turbio Hola Javier Bienvenido Bienvenido pa Soñé con ¿Qué soñaste? Soñé contigo Gaming Embaraza a mi novia Por favor No ¿Pero por qué? Mi mente cree que el mundo Está mal por la gente Sí No y eso no es todo Hay otras cosas Que es conspiranoico Pero así feo No 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 O sea yo no entiendo Ven Mira Al final de cuentas Yo respeto la opinión De la gente O sea tú puedes pensar Como quieras Pero lo que era feo Y ojo con esto Para que no lo hagan ustedes Lo que era feo Es que hablábamos Los cuatro en confianza Y después él iba a ser directo Y decía Póngale que yo En un directo Yo hablando con él en privado Le decía Wey Me gusta Minecraft Empezaba directo él Los que les gusta Minecraft Son unos pendejos Sin mencionarme obviamente Wey Y yo le decía Wey pero O sea ¿Por qué haces eso bro? Le dije ¿Por qué no llamas así? Al menos di lo de frente ¿No? Dios mío Era muy feo eso Y así como un montón de veces Y terrible Por eso es que uno Aquí en internet Uno no sabe Con quién se puede topar Puede ser que es una persona Según muy buena Muy pana Y al final Como si nada cambia Hola snipero Bienvenido Diego Ponce Saluditos para ti Saludos Alex ¿Cómo estás? Al final Respeto para todo el mundo Y ya Pregunta random Si no tuvieras otra opción ¿Qué prefieres? No, no, no No voy a responder eso Nel Nel, nel, nel Eres mi de los Te quiero hermano Te quiero mucho Te quiero Saludos Felim Saluditos Vamos bien en la partida ¿De qué hablan? Quiero buscarlo y ver la funa No, no, no No es funa Es un vato que me preguntaron Yo no hablo de él Pero si me preguntan Yo no me voy a esconder Porque a él en su canal Le preguntan del gaming Y tiene bloqueada la palabra Claro Yo no tengo necesidad De esconderlo Hola Arcanox Bienvenido Bienvenido Consejos para mejorar en tránsito Bush Saca la Mark II La Ringo Mark II y ya Hola Ay, ay, ay Chicos ¿Para cuándo los monos? Vamos en una ronda muy peligrosa ya Y no tenemos mono Oh por Dios Mob Luis Ángel Hola tan tarde gaming Linda noche Te quiero papu Te quiero brody Te quiero Te quiero bienvenido Perdiste No, lo repetí Porque lo hice en un tiempo muy En un tiempo muy malo Sí, perdí bro Y eso no es todo Perdí Me faltaba una sola Una sola Una sola Nada más me faltaba ¿Puedes creerlo? Brutal Brutal Ajá Listo, listo, listo En ese mapa no hay paca punch O sea, gracias al poder de los mods Sí hay Sí tenemos Vámonos para acá Quita, 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 quita Por acá ¿Listo? El Executioner ejecutó al gaming Correcto No, para los que vengan llegando ahorita Y pregunten que cuántas armas me faltan chicos No, no, no No pregunten eso, por favor Porque me faltan todas He hecho tres armas nada más Imagínense Hola Luis Hola Gaming Me unió Eh, un poco tarde Bienvenido Bautista Bienvenido Te quiero, eh Te quiero pa Seguramente termine como a las 12 Qué miedo Eres gay No hate No soy gay Soy hetero Soy hetero Mira, está el paca punch Ve Descubrí un easter egg para desbloquear el paca punch Yo siento que aquí en granja originalmente no pusieron paca punch Porque querían que cada mapa de supervivencia fuera único Ya ven que la estación no tiene perks Eh, pueblo si tiene paca punch y perks Y este solo perks O sea, no era mala idea Pero granja, no sé, estaba muy bueno Si merecía paca punch también para que fuera más rejugable Creo yo, eh Te mato Ay, Dios Gente, que de un golpe, eh Que de a un trancazo de los zombies Va a seguir a del paca punch No, en realidad es un mod y ya, hermano Es un mod nada más A la cabeza Ahí está 18.000 varos 18.000 varos Necesito el game pass para poder conectarme a Xbox Live Hoy en día no lo sé Yo creo que se fusionaron Pero Te estaría mintiendo si te digo exactamente Qué es lo que hay que hacer, hermano No te sabría decir Double tap, double tap Joshua, tenía rato que no Que no te veían directo Bienvenido Hola, tan tarde GamingJSJ Linda noche Bienvenido Bienvenido El Gaming descuido, viva la alegría ¿Cuántos quedan? Cuatro nada más Perfecto Y de vuelta ¿Para cuándo, Rey? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Ahí estamos, listo La grasa te necesita Un saludo para ti Hola Emir ¿Cómo estás? Tanto tiempo, eh Estabas perdido Pero no te... Creo que no te recuerdo, Emir, eh Perdón Solo te di el avión y ya Estuvo buenardo el uno de ayer Estuvo muy bueno ese directo de uno Se va a repetir, eh Obviamente que sí Listo Ahí está A ver qué más nos toca Tú eres el jugando canal Ese mero, wey Ya vieron Ya tenemos la Mar 2 Ah, ronda de perros Aprovechen Aprovechen Ya me tocó la pesada De la Mar 2, eh Ok, adiós Balísticos Para afuera ¿Cómo se te hizo Elimination Chamber? No me pareció Un super evento, chavis La verdad que no, eh Tampoco malo Pero... No sé, es que Muy predecible Lo que estaba diciendo hace rato No hubo ninguna sorpresa, ¿no? Ok, M12 Otra más Volví, me extrañaste Bienvenido Bienvenido, bro Anoten, pues M12 ¿Dónde está? Aquí Let's go Let's go Uy, uy, uy Uy, uy, uy Cucurrucucupaloma Bueno Creo que vamos bien Porque llevamos en este momento Seis armas ¿Saben cuántas faltan? ¿Saben cuántas? ¿Cuántas? ¿Saben cuántas faltan? Muy poquitas Muy, muy poquitas ¿Reiniciaste? Sí, Gerardo Balí madres, bro ¿Cómo la ves? Balí Me caí por babieco Por sapito Máquina de muerte Ok Me trae un monito Tenía rato que no te veía en directo XD Saludos Pero qué risa lo de AJ Styles ¿No? Que viajó hasta Australia Hasta Australia solo para eso ¿No? Qué risa, pa Máquina de guerra, gente Una vez Let's do this Let's do this Ya, pero la Executioner Gente Un momento Un momento Y si en realidad La Executioner Nunca ha estado en este mapa Ya completé el reto del Pack-a-Punch Cuidado, eh Cuidado No se han puesto a pensar en eso Yo creo que La Executioner En realidad No estaba aquí Así que técnicamente No failé No failé en realidad Brutal Brutal Si, no, ya Está bien Déjeme soñar Déjeme soñar Dios Por favor Por favor Si, no No tiene sentido Tu teoría, no Nil Joshua Con el tiempo que me fui Ya hay minita Joshua Joshua Bueno O sea No La verdad no 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 hubo minita No hubo minita Tampoco estamos buscando No te llega a aburrir Call of Duty Si, claro Obviamente Pero es que yo no juego el mismo Call of Duty Voy rotando todos los cuts Entonces por eso Si yo jugara todos los días Black Ops 3 Probablemente me pusiera muy nervioso ¿No? ¿Por qué crees que yo tengo esa regla no escrita? ¿No? De Los mapas solamente los repito cada mes Porque si los jugaran los mismos Cada semana me vuelvo loco Obviamente Epa, maté con la máquina de guerra, güey Tengo mis dudas Tengo mis serias dudas Ahora, ahora si ya Listo Maté Kill confirm Baja confirmada Revisen el bar No me cuadra No, y la Mustang sale Olvídenlo Si hay que quitársela No No me conviene para nada Lo que si es que Con el tiempo que me fui Ya hay minita Ya hay minita La minita del canal Hace falta muchachos La minita del canal Para que Para que vengan la gente a los directos ¿No? Motivado Ah, sí Sí, sí lo vi Yo odiéles lo de R-Truth El video en Twitter ¿No? R-Truth Tengo miedo Espera Que se me cerró el chat Ahí estamos Bienvenido Meli O bienvenida ¿Cómo andas? ¿Cómo te va? Calma, 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 calma Calma, calma Calma, calma ¡Ey, ey, ey! ¡Uy! ¡Qué loco, güey! Oye, hoy empezó la Kings League Américas ¿Alguien vio un partido? Yo no vi nada Solo supe que empezó Y ya ¿Tuvo chido? ¿Tuvo chido o valió? La Hammer Para adentro Bueno, no, mentira Antes tiramos de caja Y nos quitamos esta máquina de guerra espantosa Bien Bien, loco Bien Bien, bien, bien ¿Tuvo chido? Para cuando la Torre Pepinillo Hace poquito la hice Tu voz es una caricia al oído ¿Lo sabías? Wow ¿Por qué tanto halago, pues? Dios mío Y con este micro feo, en serio Ya me sonrojaste, papu Me has sonrojado ¿Algún día harás face reveal? Algún día Puede ser ¿Por qué no? Jimmy, ¿tú streameas con ropa? Sí, bro No hago directo desnudo La verdad, no No lo he probado No Estoy bien Vaya pregunta Tan interesante ¿Por eso es que no muestro la cara según tú o qué? ¿Es lo que crees? Hijo de tu mamá ¿De dónde saliste tú? ¿De dónde saliste tú? Perrito malvado Perrito malvado Vaya pregunta Vaya pregunta loca Una vaina loca Ne, 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 ne ¿Cuántos? Treinta y un zombis todavía, pilas Uy Uy Colwar No sé, pa Es que Colwar no, no lo veo No lo veo claro con Colwar Un base Z podría ser Pero el outbreak Nel Nel pastel Nel, nel, nel Quita Uy, uy Dios Ya basta Gente Confíen, eh Confíen Confíen Me voy a quitar la Mark II ahorita Voy a buscar la normal Confíen Sé lo que hago Soy somber Y la Hammer también Soy somber, chicos Tranquilos LuisGamer Bros Un saludo gigante para ti Carnalito 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 Listo Raygon Mark II Con todo el dolor de mi corazón Te tengo que meter en la caja Te quiero Te quiero Te quiero Adiós Raygon Adiós Cuídate No, pero por un balístico Ni de pedo, eh No, peace Fuera Fuera, fuera El Pakaponche es donde salió Mágicamente Está ahí No sé qué onda Los aquee, güey Python Fuera Fuera, 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 fuera Ajá La Python también Sí, sí, sí Munición máxima Qué buena, eh Uy, uy, uy Detente No lo hagas, Goku Es que no quiero que me pase lo mismo, güey Detente Que está buscando la La primera Raygon En ronda treinta y pico No, no, no Demasiado kamikaze eso, eh Alejandro, ¿eres gay? No pasa nada ¿Crees que el próximo cut Reviva a la comunidad? Pues tiene que ser, hermano Tiene que revivir a la comunidad De zombies Porque si no es este ¿Cuándo se va a revivir, no? Pasa el tiempo Y se pierde más gente Pero Yo, sobre todo Yo lo que pienso es Que el siguiente cut En vez de revivir como unidad Que pueda atraer nuevos jugadores también El siguiente cut zombie Yo creo que en Modern Warfare 3 Hasta cierto punto Trajo nuevos jugadores, eh Sobre todo algunos de Warzone Pero bueno Ya regresaron a su modo, ¿no? A Warzone Uy, uy, uy No sé qué hice, eh Oh, Dios Voy a pagar carísimo Me he quitado la Oh, no 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 Tuma Tuma Perrito malvado Eso es lo que eres Un perrito malvado Lo tenemos Que regresen los chicles Uy, la neta La neta, eh Por mí que regresen los chicles Que quiten la mejora de campo Los chicles Te permiten jugar De forma muy diferente Cada vez que lo quieras Entonces Añadían mucho gameplay Que regresen, pa O los elixir Como quieran Los de Black Ops 4 No importa Lo que sea Uy Pero es que los chicles Eran populares Porque Como te daban Era aleatorio No es que los tenías ahí Para activarlos Cuando quisieras Eso cambia mucho, eh Samus, amor Para cuando ronda 40 En Pueblo Sin Magia No, no Tás loco Tás loco ¿Cómo hago sin magia? ¿Cómo le hago, tío? Imposible Y la Python también Oh Uy, uy Ahí está Vamos Y ya Nos gastamos Toda la lana, eh Toda la lanita Gente, se puede, eh ¿Se puede o no se puede? Claro que se puede No, pero por arriba no Por arriba mejor no Nil El que me toque Lo mato ¿Cómo es? Amor Para cuando ronda 40 En Pueblo Sin Magia Y Enojado Enojado Nadie diga nada Nadie diga nada Ahí no pasó Absolutamente nada Vatos, vatos Vatos locos Todo está calculado Aquí, men Parte de mi plan Oh my god, guys ¿Los mods afectan al rendimiento? Puede ser, sí Depende de la compo que tengas O sea, si el Black Ops 2 te corre justito Y le pones mods Sí te va a costar más Porque eso me pasaba Cuando tenía la primera laptop Con la que hacía directo Que yo jugaba el Call of Duty World War Que ese es de 2009, ¿no? Pero le bajé un Custom Map Súper detallado Y la PC me explotó Toda la laptop Pero es que era el Era el Custom Map Más demandante de World War Que se llama Ragnarok Me petó para diablo la PC Valió maish Sí, la verdad Casi se repite Casi se repite el fail, eh Simón Ok, la Chikom también Vamos 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 está la Chikom ¡Joshua! Casi presenció la gaming Del día después de tiempo Oh, no No, la verdad Si estuve muy cerca De perder ahí Es que el fuego está fuerte, eh Uf Qué pesadilla el fuego Está pesado, eh Está pesado Let's go Ok, let's go Let's go Vamos por acá Lo fuimos ¿Tiene fe? Grande Yo no sé cómo Tiene fe La verdad, bro No sé cómo tú tienes fe Porque, Dios Espérate Mono, no, no Madris Madris Ah, pero te querrías quitar la Mark II ¿Verdad? Flaquito, gracias por el corazón Te querrías quitar la Mark II Me cuesta demasiado De vueltas por aquí Muchísimo Es que como Como todos corren tanto Y se siente caótico Y normalmente le doy Es con la Mark II No puede sin la Raygon No puede No puede No puede No Uy Me van a matar Uy Calma Calma, calma Calma, calma Gente, gente ¿Qué está pasando aquí? Por Dios ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está pasando? Uy Uy, uy Ya, ya, ya Ya está bien Hora de llorar Uy, uy Estoy jugando mal Flaquito, gracias por esos Símbolos de TikTok Que mandaste Te quiero Te quiero, pa ¿Qué tal? Lo logramos Wow Flaquito Gracias por los GG's Por Dios ¿Qué hubieras jugado Si no fuera Call of Duty? FIFA Y no sé qué más, eh Pero FIFA seguro que sí Ese es mi juego, pa No, papu Me regresó la Mark II ¿Qué procede? ¿Qué procede? Bueno, ya la voy a recoger, ok Ya, ya El destino me está dando Otra oportunidad No seamos cancheros Flaquito, gracias por todo eso Que está mandando, eh Y ese 12 Aprovechemos Tráiganme sus almas Tráiganme sus almas ¿Por qué no juegas Warzone? No, no me gusta Cero Warzone aquí, tío Me la voy a quedar Me la voy a quedar entonces Vamos a asumir Oye, pero Gente, hay algo que no se está comentando, eh La Executioner no sale, güey Ya vieron que tenía razón No sale esa Mice Entonces ya lo había completado Yo no la veo, eh Fuera de broma no la veo Cuidado Cuidado No existe No existe No existe en este mapa Sebastián, gracias por la rosa Eh, no, Alejandro No haré un video jugando FIFA No En todo caso, clubes pro Es lo que hubiera jugado Un poquito de clubes pro Uy, suena bien el canal Hola, alemán Alemán ¿Dónde está? Ese apestoso impundo, alemán Gracias Buen día, máxima Hola, Axel Buenas noches Voy a tener que revisar bien Fíjense en la caja A ver si sale la Executioner por ahí Chicos, la Executioner no está, güey No está Es un efecto Mandela Nunca estuvo la Executioner Nunca estuvo aquí ¿Ya vieron? Nunca estuvo aquí Nunca Nunca salió Solo que tuvimos un efecto Mandela Y pensamos que estaba Así que Técnicamente retor Bueno, sigo con mi teoría loca Yo sigo creyendo que no está, eh Uy, uy Si que está gaming Yo te hacía listo Ey Ey, ey, ey Orale Orale, orale, orale Una vueltica por acá Y hacemos la pelota aquí La pelotica Eh, que salió Munición máxima Gracias Para mí Chulada ¿Le voy a poner excusa? Ay Flaquito, gracias, bro Gracias por todo lo que está mandando Un crack Un crack, el flaquito Munición máxima Corre, corre, corre Yo creo que ya llevo Eh, como dos horas y pico, ¿no? En el directo Un poco largo hoy Pero bueno, es Dominguito Aquí para pasarla con ustedes King Eric Gracias por la donación, Eric PH de Flopper New, new PhD New, new, new Qué grande, bro PhD New, new, new Te quiero, Eric Te quiero mucho Te quiero pa A ver Te quiero pa Para mí Para mí Listo Ese Kaboom No me interesa Muchachos No creo que vaya A ser morada Samus Gracias Eso es lo que me gusta De zombies Que luego los zombies Son bien desgraciados Y se pasan con la lógica Del juego Claro Que zombie no siempre Va a ser lo mismo, ¿no? Cada partida puede ser Diferente, pa Te quiero Te quiero pa Este ya está lista Seguimos 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 Gente No está De verdad Créanme No existe La Executioner No existe Raulito Estoy en YouTube Correcto, señor Danilo Buenas Ya me creen Estuve buscando Y no aparece Vieron A ver Güey O sea Yo investigué Y dice que sí está O sea Es que yo busqué En una Wikipedia Y decote en inglés Y decía que estaba Pero Pero se me hace raro Güey A ver Se me hace raro ¿Sabes? Sí Sí, en la wiki Pero Claro no Es que hay dos wiki ¿No? Hay dos wiki Hay una wiki De Call of Duty Y una de Codzombie No me acuerdo En cuál busqué Dios Ahí está RPG Fuera Güey Viste que hay una app Que paga por videos Subidos en YouTube ¿A poco? ¿Y eso? ¿Pero qué ganan ellos? No entiendo por qué Eso es lo que me gusta De Zombies Que luego los Zombies Si son bien desgraciados Y se pasan la lógica del juego Por donde les da la gana Y se da un coma Un trancazo ¿No? La máquina de guerra ya estaba ¿Otra vez el RPG? Pesado, man Fue hasta meto a los monos No me importa Sí está No está, chicos En realidad no está No existe Ya vieron No está en la caja Si estuviera Ya lo hubiera visto Bueno, no importa Igual vamos a seguir Pero ¿Están de acuerdo Que si vuelvo a llegar al final Y me falta otra vez La Executioner Sería raro ¿Están de acuerdo, no? ¿Están de acuerdo? No tendrá skin Ah ¿Será que no sale Porque se buggeó Y no tiene skin? Cuidado, eh Buena teoría Que te mandaste, papu Buena La acabo de ver En la caja mentira ¿Viste la pitón? ¿Jugaste American Truck Simulator? No, papu Eso de manejar No Ese de simular Que está Que eres un camionero No, que hueva Ninguno de esos de manejar Me gusta Ni el Eurotruck Nada de eso Ni, ni, ni Nada No es mi estilo de juego Uy, pero hay gente Que luego rolea con eso Está bien Yo vi un directo Una vez De un vato Que estaba roleando Que era un conductor De camión Y se aventó Un montón de horas ahí Yo digo No es mejor Volvete conductor real Ya, pa' eso O sea, si ese es tu sueño Pa' Digo No lo puedes hacer realidad Ya Estoy emocionado Con eso, ven Porque hasta tenía Una cabina En su cuarto Que parecía real Como si estuviera Dentro del camión Impresionante Eso es pasión Ya por la cosa Y me da risa Porque tenía una radio Entonces se supone Que hablaba con otros Ahí Cambio y fuera Uy, uy Uy, uy Hola Aquiles Hola Si, fumadísimo ¿No? Que onda Leonel Querido Leonel Leonel Uy Oh no No, no, no 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 tengo munición Voy a perder Ya no tengo munición Listo Ahora Vamos pa' mejorar La barret ¿Cuántas faltan? Un montón Corre que te truenan Brody Quita Quita Ajá Adiós Ya, la barret Completada Pa' afuera Horrible Horrible arma Aquí les gracias Por las rosas Una rosa más grande Casi pierde No, Juan Te equivoques Juanito No te equivoques Estamos bien Nope La S12 Ya estaba Como tienes tres armas Y miul Que tabugiau La Mtar Eh, nos faltaba Correcto Correcto Gente, y si me la juego otra vez Para buscar la regla normal No, no, no No, mejor no Nunca Yo nunca vi la barret mejorada No, nunca la viste Nunca la viste Aquí está Let's go Let's go ¿Qué pasó al final con los premios? Ya, ya me respondió el creador Al fin Ah, es que esa no es la barret original Dicen Uy Mira la munición de la Mark II Oh, no Nah, pero es imposible Tiene que salir munición ahorita Sí o sí Sí o sí Tiene que salir Vamos Oye, guapetón ¿Algún truco para Liquids en Xbox? No, papu Tiene que farmear Farmeale A ver qué onda Cuidado por acá ¿Quién eres? Mi sueño es un día hacer Origins contigo Eric, te quiero pa' Estaría bueno Cuando Cuando pongan Black Ops 2 en Game Pass Que espero que sea Este año Se van a venir otra vez directo con suscriptores O sea, no les garantizo que todo el tiempo Pero al menos durante un par de semanitas Sí Estaría chévere, güey Estaría chévere, güey ¡Colición máxima! ¡Colición máxima! Uy Uy, uy ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡12.000! El que me toque ¡Lo mato! ¡Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡16! Esto es lo que necesitamos, loco Saca este montón de puntos Para poder tirar de caja tranquilito Feliz de la vida Pase, sienta kill pa' acá, por favor ¡Por favor! ¡Poncho! Un Origins no tres o qué decir, ¿no? Y ni siquiera dieron las consolas Gracias, Ponchito Gracias Te quiero pa' Te quiero Poncho Ahí está Otra más Ahí está Emetar Mejorada Mejorada Modo pena Origins modo pena Haber estado top Porque nunca existió eso En la zona de excavación Todo apretado ahí Te imaginas Sam, gracias por esa dona Mi sueño es algún día Hacer Origins contigo lanzando besos Origins ¡Erik me apunto! Apúntense todos Todos se apuntan ya ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ah, tú eres de PC Ah, mira Mira, mira, mira Tú eres de PC Gamer Es que lo malo es que Bracostrae no es retrocompatible Diablo Gracias, King Eric Gracias, Eriks Te quiero Pero hay que ver, hay que ver King Hay que ver Papu Papu, Papu Me faltan las Five Sevens Que no quieren salir ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Un Origins Los tres Oku Oku Ah, mira Casualmente Ronda de doguitos Qué buena Yo no jugaría con el gaming Soy demasiado malo ¿Eso qué? ¿Eso qué tiene? Eso no importa Entonces pasado mañana Colwarnab No sé de dónde sacaste eso Yo no dije eso Yo no dije semejante locura, Arturo Y lo sabes bien Si está el Executioner Puse en 0.25 y apareció ¡Ala, Nicolás! Te pusiste a analizar el gameplay Te pusiste a analizar el gameplay, ratón ¡Qué feo! ¡Qué feo! Me dejaste expuesto, pues Me vendiste ¡Eri! Yo tengo PC pero medio lag Pero me sirve para jugar Para jugar con el gaming Me dio lag, pero así disfruta, men Con el lagazo La cosa es que disfrutes Trae la pesada de la barra Me puedes dar la SR, por ejemplo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, mami! ¡Hija de tu mamá! ¡Hija de tu mamá! ¡Hija de tu mamá! Ok, bueno, ya, no, no Si fealeamos la otra entonces, oficial Oficial que si fealeamos la partida Increíble Increíble ¡Dios! ¿Cuántas veces he estado con mujeres? ¡Nunca! Y bueno La verdad estoy dolido Me siento traicionado Por la Executioner ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Uy, uy, uy Uy, uy, uy ¿Voy a Warzone? ¡Nel, hermano! No me gusta Y con hombres tampoco ¿Qué te pasa? Yo no soy gay, ¿oíste? Soy hetero Hetero es sexual Me salió ¡Qué buena! Espera, 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 espera Ya va, ya va, ya va, ya va Ya va, ya va, ya va Ya va, ya va, ya va ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡La vueltica por acá! ¡La vueltica por acá! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Hizo el copo! ¡Mirá! ¡Mirá, mirá, 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 mirá! ¡Mirá, mirá, 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 mirá! ¡Ja, ja, ja! No, pero ya se separaron todo Lamentable Quita ¿Qué? Perdón, chicos Perdónen ¿Qué grité ahí? Disculpen ¡Hijo de...! En fin En fin Me quedaba un monito todavía, por suerte Por suerte Dios Nil Bueno Ouch 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 Disculpen por los gritos que me mandé No era mi intención gritar No era mi intención Mira la cantidad de zombies que quedaron justamente Increíble Esta partida está maldita gente Esta parte Que susto gaming Perdón, perdón, perdón Grité muy fuerte, disculpen Gustan una rosa Si, manden rosas Una rosa, una rosa Por favor Mis oídos Grité muy feo Saturé el micro Me salió del corazón Lo lamento Oh no Oh no Gaming es de nochecita Siempre Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Perdón No fue mi intención Ay, ay, ay Me despertaste gaming ¿Qué pasó? Julio, gracias por la rosa Pa Gracias Aguanta, aguanta, aguanta Gente, es que O sea Es molesto Cuando uno piensa Que tiene ya la partida Dominada Y pasan estas ridiculeces Es muy molesto Te deprime Ay, perdí toda la lana Que tenía dos raya Uf Uf, uf, uf Uf, uf, uf Hola Pocho Pero vean el lado positivo Seguimos con vida Nos quedan quicks Si nos quedan quicks Estoy bien Vamos En esta ronda Vamos a sacar 20 mil José Francisco Climaco José Francisco Te quiero Papu Te quiero Te quiero Ya Último zombies 13 zombies Listo Y leaks by tv Gracias leaks Gracias Me salía No, tranquilos Lo del contenido sensible Es por tiktok Así funciona esta plataforma Ah que por cierto Yo no sabía Ojo con esta plataforma Doble cara Tiktok Cuando empezó En 2020 O bueno Cuando se empezó A ser popular Solamente Recomendaba Gente de cara Guapa Y tal Gente así Como fit Y la onda Y entonces decían No, es que no recomendamos Otras cuentas Para que no les hagan bullying Si, ajá Seguro, ¿no? Cree que uno se chupa el dedo Increíble O sea, recomendaban Minita Ya saben Increíble Los ratas de tiktok Impresionante Y después uno le dispara A zombie en un juego Contenido sensible Contenido sensible Me siento ofendido Por los zombies Me siento ofendido Por eso No me gusta Executioner ya está, ¿no? Y qué buena Qué buena Cuando tiktok era goto Ajá Listo Ahí estamos Y poncho Ponchito Gracias por otra Donación Gracias poncho 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 Gracias ¿Qué haces en tiktok? Ya ves, hay que estar en todos lados Pero En todos lados Hay que meternos, eh ¿Qué más nos falta? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esta, por ejemplo Muy bien Esta era una Sí señor Comprá cola rápida Ándale Ándale La cola rápida Leo Gardo Un saludo La plata Skyler La plata La plata Skyler La plata Uriel Un saludo ¿Cuándo jugarás con el equipo somber? Bueno, ayer jugué Ahí vamos, ¿no? Rotando La plata Skyler La plata Sí, estoy multiplataforma ¿Cuáles boss tienes Mi gaming? Tengo la Xbox Series X Esa es la La más nueva Pues Eh, no Esa ya la tenemos Y con la Executioner Ya mate Vamos a comprobar Hola Martín Lazo Te quiero mucho Te quiero, te quiero pa Ya, ahora sí Ahora sí mate con ella ya Para que no me digan nada Papus Papus, papus Y bueno 54 minutotes ya de partida Dios Oh por Dios Oh por Dios Oh no, no, no Uy Uy Uy, uy Uy, 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 uy Hola Osvaldo Ya ves que pauso cada rato Porque el chat de TikTok Se me congela Tengo que actualizar la página Seguimos Se van a hacer Tres horas ya directo Bueno Es que no los quería dejar solos En este domingo Ya vieron Que considerados hoy Brutal Humildad chicos Humildad Humildad Uy Uy Ah mira Max Amo Para mí Qué buena Qué buena Por favor Sigue funcionando Plutonium Es que yo tengo el juego original Entonces siempre va a funcionar El punto era que si lo tenías Pirata Ya no se puede descargar Pero creo que si ya lo habías descargado No te lo van a quitar Tipo 25 Ala Qué pasó Presioné el botoncito Un toque le di Me quitó el arma Otro insta kill Nah huevo Nah Me queda 4 de vida 4 de vida Kevin Gracias por los GG Sí Gracias por las rosas Samus Amor Alguna historia interesante que tenga No, no, no Estoy estresado aquí bro Estresadísimo Por Dios Cara sudando Cara sudando Cara sudando Dios Dios ¿Cómo que este man está en TikTok? Y en Youtube Estoy en las dos a la vez ¿Lo puedes creer? Te quiero querido Samus Es que también depende De lo que estés jugando Samus ¿Sabes? Ahorita siento que si me concentro Para intentar contarte una historia Lo que sea Voy a valer Modo estresado chicos ¿Qué eres sudando? ¿Qué eres sudando? Frío Listo, 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 listo Estoy muy estresado Muy estresado Muy estresado Estoy a punto de cambiar otra vez La mark A punto, eh No, no, no No puedo hacer otra pecheada No, no No, no, no Ah coño Qué pesado De verdad Qué pesado Ya va Vengan pa' acá Vengan pa' acá zombie Vengan pa' acá Cines, gracias por las 16 Rositas Te quiero 3, 2, 1 Acción Amor, alguna historia interesante Que tengas Amor Amor, amor Voy a matar a los zombies seguro Amor, amor Amor, amor Amor Bueno, en ese caso Dejamos a uno solo ¿Por fin pusiste la nueva foto De perfil en Whatsapp? Perfecto Kevin, gracias por esa sandía No sé qué enviaste ahí Gracias Kevin 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 Te respiro otra vez Tomahawk Gracias por la donación Te quiero querido Tomahawk Gracias Aunque a mis padres no les vaya tan mal Siento que debo conseguir trabajo rápido para ayudarlos Claro, claro Y también para ti Para sentir que estás haciendo algo productivo Porque las peores cosas es cuando uno tiene mucho tiempo libre Que después te empiezas a sentir inútil Lo que sea A ver, por acá Por acá, por acá, por acá Sí, ya estoy súper estresado Súper estresado porque Se viene derrota Lo oculta TikTok No, no se preocupen Eso de TikTok no pasa nada No pasa nada Sí, negra Gracias por los GG's Te quiero Me electrocutaste, Pedrito Llegué muy tarde Hola, Joaquín Sí, llegaste tarde Pero igual hoy Hoy no ha sido mi día, eh Hoy he estado espeso Hoy no No traigo Caliduchi 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 y Black Ops 2 Vero, 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 vero Vete ya, zombie pesado, men ¿Alguna vez fuiste al gym? Sí Sí, sí, sí Como tres veces, entre R.P.D. ¿Ronda? Ah, pensé que era ronda de perros R.P.D. ¿Qué palé? Papus Ya nos falta mucho, güey Ya nos falta mucho ¿Qué procede? ¿Qué procede? ¿Sí lo vamos a completar? Creo que sí vamos a poder Oh, por Dios Oh, por Dios Sí, sí No, ya la 40 No, 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 no No, no, no Yo no voy a hacer otra 40, eh Ni loco Ahorita sale lo que necesitamos Oh, quizás no Oh, quizás no saldrá Oh, oh Oh, oh Corre Mira, estamos tan desesperados que carpintero Muchas gracias Agradecido contigo, carpintero, eh ¿La Cap 40 salió? Sí, ya, ya salió Yo siento que el contador de armas del chat no está No está correcto, eh Sí, son 26 armas Pero yo creo que ya llevo 21 Creo O sea, según yo voy súper bien ¿A poco no? ¿A poco no? No, no, no 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 Eh, jejejejejejeje Jejejejeje Ey, para mí Doble puntuación Doble puntuación Doble puntuación Perfecto Hay contador, hay contador Gracias por los taquitos en TikTok Muchas gracias querido cine Te quiero, te quiero cine, te quiero, te quiero ¿Qué tal? 18 Vamos Y el arma descargada, que sorpresa Epa, muy bien esta ronda, muy bien 250 de 27, Freddy Yo cumplo el 22 de octubre, gente Pero Ahorita no quiero cumplir todavía, estoy bien Estoy bien, no me apetece No me hace ilusión Flaquito, gracias por las tasas De todas maneras Espero que el día que cumpla, si hago directo Pues viene, porque tiene advertencia Por contenido explícito, sí bro, eso es TikTok O sea, como es un videojuego De violencia, se ponen así Lo que pasa es que tenía que haber perreado En el directo para que no hubiera problema Si movía las nachas, no había problema Ya sabes que así es esa plataforma, ¿no? Vendida Vendida Quita, 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 quita Compra Claymore, ya va Ya va, ya va, ya va, ya va Gente, gente, gente Concentrazado quiero Uy Sí, contenido sensible se refiere a violencia en el juego Que disparo armas, pues, aquí Esto será para ellos contenido sensible Me imagino que con todos los Call of Duty te lo marcan así Quiero creer No porque sea zombie Uy Bueno muchachos Lo hicimos Una ronda más Se viene Uy Qué poco masculino se arregla No Sí, un poquito delicados, ¿no? Los papus, eso Loco, ya va Pero es que yo no voy a poder estar tirando de caja tranquilo Si van a estar estos pesados siguiéndome Ajá Bueno No era lo que esperaba Pero funcionó Dante, gracias ¿Cómo vas? Bien, Wit Nada más que tuve que repetir Nunca es bonito tener que repetir, ¿va? Dios Quítate ya, quítate ya, por favor Gente A ver Ya Es que estaba analizando Sí, sí, sí Ya, ya La mar 2 Pa' afuera Pa' afuera De una vez Pa' afuera Uf ¿Por qué no usan los monos? No, sí los uso Pero eso hay que guardarlos Pa' Último recurso, ¿sabes? Pero claro que los uso Clarines Eh, 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 eh Esta me faltaba Muy bien Muy bien Muy bien Let's go Let's go AXR, gracias Let's go Come on, man Pero Me las voy a quedar por ahora Que no quiero matar a los dos zombies Porque a veces El arrastrado final Se termina muriendo solo Y no Paso de ronda ahorita Con esto Y ya valió Coño, no, no Qué pesados De verdad Qué pesados Galil La Galil ya estaba Simón Vamos a hacer un recuento Me falta La Olimpia DSR Raygon Y ASMR Y ASMR Ya lo tenemos Ya lo tenemos En salsita Y al reto Simón Vamos No, muchas No, no, no No, no son tantas No son tantas Tranquilos Vamos Vamos Qué buena 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 Raygon 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 Voy a tener que hacer una ronda más Pero Entonces la hago Y meto esta de una vez en la caja O no sé No sé Bueno, ya veremos Espérame Espérame Zapito Bueno, ya Mi modo Te tengo que matar Para cambiar esta Ni pedo, carnal Let's go Uy 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 Cuidado 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 Mi respeto Para este bro Te quiero, Manuel Gente, ASMR Falta la DSR De caja Y bueno La Olimpia Está ahí Pero Oh por Dios Tremendo Sí, negra Se por las rosas Se logra Ya va Necesito tener al zombie cerca Por si me da la arma ahorita Por favor, por favor Te lo pido Madres Madres Era el momento perfecto Uf, 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 uf Uf ¿Es mejorando todas las armas? Sí, Tapia En una partida Nada más Tienes que mejorar todas las armas Ya me faltan las últimas En este momento Me faltan dos Nada más La Olimpia Y la DSR Vamos DSR Vamos No sabotees Tostadora ¿Cómo estás? 34 de 26 Pone Qué rápido pasa el tiempo Oficialmente No, todavía no hemos llegado A tres horas de directo Ya casi No, no 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 Sí, negra Por la taza Sí, la DSR Es el francotirador El que se le puede poner Mira de hierro A X Gracias por Esas rosas Que son Unas rosas Pero más sofisticadas Porque tienes Tanta mala suerte Ouch ¿Qué dices? Sin embargo La siguiente ronda Es que De todos Los perritos Acaban de tocar Otra más Otra más DSR DSR No No, no, no Voy a pasar Ronda ya Ahí está Chicos 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 No way Gente Calma Calma Ya A ver A ver Calma Calma Tenemos la partida En nuestras manos Necesito juntar 10.000 puntos Para mejorar la DSR Y la Olimpia Bueno, un poquito más Porque la Olimpia Vale 500 puntos Vamos Loco Vamos Vamos Se viene una gaming No No, no, no No se viene nada No digas barbaridades Calmados 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 Cero presión No lo puedo No lo puedo creer Uy Con una Galil Dudo que lo hagas Tranquilo Tranquilo Pa No tenemos que volver A sacar la Mark II Podríamos terminar Ya Mantequilla Modo sexy Eh Dios 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 Oh por 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 Dios Dale Vamos tirando esto Galil Gaming full power Andale No te vayas a ir No te vayas a ir Bueno 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 chicos Bueno Caeré de una vez Es probable No No voy a ir por arriba Una huevona Pero es que increíble Increíble Lo que increíble Voy por abajo Y también Vienen todos ahí Amontonados También Brutal Brutal Uff 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 El impugra Se por la rosa Gracias pa Eh confía en la Galil ahí En ronda 34 No defrauda Te quiero Galil Te quiero mucho Vamos Ok 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 Estamos juntando ya No mames No te lo puedo creer 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Voy a hacer la gaming, loco No es posible, eh Gaming descuido, viva la alegría Oh, Dios Oh, por Dios Les he fallado, chicos Les he fallado Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Esperen, esperen Un momento No mueras Un momento Viva la alegría Por favor Uy, si agarra el arma Sí, 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 la agarré Vamos Ya, listo Debe ser recompletada Dios Hijo de perra Los crawlers, güey Salta pesado, men A ver, chicos Chicos, chicos Chicos, respiren Respiren Solamente falta la Olimpia, güey La Olimpia Uy, pero es que me emocioné Con los arrastrados Y están bloqueando Todo el camino Madres 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 Estoy con la calculadora, eh Uf Estos retos ¿Para qué son? Para sufrir, nada más Soy masoquista La verdad, no No hay una explicación lógica Me encantaría poder explicarlo Pero No No hay explicación Ok Voy a hacer Voy a tratar de hacer toda la oleada Arrastrados ¿Se puede? ¿Se puede? Hola, Junior Esto está siendo demasiado frenético Para mí Me va a dar un ataque al corazón Ya, eh Nico, ¿cómo estás? No, Nico Es que la granada no No va a ayudar ahorita Viva la alegría Madres ¿Escapamos? Vamos Uy ¿Qué pasa? ¿Qué vas a hacer, sapo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Muchachos Muchachos Carnelis Carnelis Podemos conseguir 5000 varos No, no podemos Uy Uy, uy, uy Espérate Hola, Rosa Ándale, mi personaje es Gumball Gumball Uy Uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Lo lograré Lo lograré, gente Mente fría, pecho caliente Ajá Ajá, ajá, ajá Bien Ay, Dios No, 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 no Bueno Ok Gente, momento Galile Ahora sí Venga la alegría Vamos Chicos Vamos Venga la alegría Por favor Por favor Por favor Este es mi momento Sobreviviré Claro está Uy, uy, uy Dile que bailando Lo logré Lo logré Lo logré Lo logré Vamos Chicos Activen el like Revienten esos botones No sé qué va a decir Suscríbanse Activen el botón de like Gracias por las rosas Todo Porque ya esto está liquidado Impugreso por las rositas Lo hemos logrado Tuve que ponerme en modo concentrazado ahí Muchachos Oficialmente Si activen el like Oficialmente Rito del pack a punch Completado Vamos Olimpia Vamos Tú puedes Demasiado sufrido También Les diré No había que sufrir demasiado Por favor Dios Ya Completado Muchachos Ronda 35 Vamos Al final X se mete un poquito De De Suspenso Que buena Locos Brutal Brutal Te faltó matar Con la máquina de guerra Que te pires GG GG Si La executioner Me saboteó también Exacto Exactamente Muchachos Que buena No puedo creer que lo completamos GG No Yo creo que no hay morada Pa Eh Yo creo que no hay morada Chicos Pero está bien Tres horas de caliduche Aquí Jürgen Viste los dos capítulos Pa O viste uno al menos Tuvo chido Gente Les gustó el directo Se la pasaron bien Espero que les haya gustado De verdad De corazón Son los mejores Gracias a los papos Que estuvieron en tiktok En youtube Toda la gente que donó Que como siempre Es brutal Poncho Gracias por la donación Gracias querido Poncho Te quiero mucho Pa Eh No lo encontraste Jürgen O no lo quieres ver Tu me dices bro Y Lulu Ni para un caramelo Alcanza con esto Pero acá en Argentina Son las dos de la madrugada Y yo viéndote Te quiero Lulu Te quiero Muchísimas gracias No pasa nada Los quiero demasiado Cracks Recuerden Entonces mañana Nos vamos a ver Nuevamente en directo Como cada día Eh Yo suelo estar siempre Haciendo transmisiones Llevo ahorita una racha De 16 días Seguido haciendo directo Cuidado Eh Mañana nos reencontraremos Descansen Mañana también hay morada Tranquilidad Eh Los quiero Corazoncitos para todos Gracias a los que donaron Los que comentaron Los que hicieron el aguante Suscríbanse Activa la campana Y nos vemos En una próxima ocasión Adiós Primero me despido De los papus De TikTok GG Si verdad Me salió en TikTok Contenido sensible Pelas Eh wey Que pedo Y ya Vámonos Adiós YouTube Cuídense Los quiero amigos Hasta mañana Mañana los espero